Nosotros vamos a leer la escritura para que puedan tomar así Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 5 Dice así Y uno de los ancianos me dijo no llores, aquí el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro Llena de incienso que son las oraciones de los santos Y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor y de los seres vivientes Y de los ancianos y su número era millones de millones Que decían a gran voz al cordero El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Y a todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir al que está sentado en el trono Y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos Y los cuatro seres vivientes decían amén Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos Vamos a dar gracias Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día que nos das Por todo lo que has provisto Señor para esta reunión Gracias por el sacrificio Señor de cada hermano Recompensa a ellos Y bendice grandemente Señor la necesidad de cada creyente al reunirnos este día Que podamos Señor entrar a tu palabra y ser bendecidos de tal manera Señor No como nuestro deseo natural Señor nos insta Pero de acuerdo Señor a lo que tú sabes que necesitamos En el nombre de Jesucristo Señor confiando en ello te damos muchas gracias por todo Y vamos a tomar este tiempo en tu palabra con mucha expectativa Seguros de la gloria y el poder que ella contiene Y que sea Señor liberado directo hacia cada corazón de tus hijos Y sean grandemente beneficiados cada creyente Señor En cualquier necesidad que fuese En el nombre de Jesucristo muchas gracias por todo Amén Dios los bendiga Glorios Señor Alleluia Alleluia Entonces vamos a continuar nuestro tema Y queremos ir por la palabra de Dios Mirar estos puntos donde estamos evocando nuestra atención Vemos a estamos viendo no lo que eran estos seres vivientes Y hemos hallado por la palabra de Dios La importancia en realidad que Que tienen para moverse o para estar colocados en escritura Y para ser resaltados por la escritura La importancia que tiene que ver para con el hombre en su adoración Nos dimos cuenta como es que aparecen aquí en Apocalipsis 5 Y si usted se da cuenta y vigila bien están liderando la adoración a Dios Y todo lo demás está adorando pero bajo el liderazgo de estas asunciones De estos cuatro seres vivientes Cuando nosotros estamos leyendo Estas cosas Usted puede ver El versículo 11 dice Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Su número era millones de millones Que decían a gran voz El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder La riqueza y la gloria La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Luego decía Todo lo creado que está en el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y todas las cosas Que en ellos sabe oír decir El que está sentado en el trono Y el cordero Hacía la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos de los siglos Y los cuatro seres vivientes Decían amén Entonces le seguían los 24 ancianos Y así puede ver usted Lo mismo en Apocalipsis 4 Entonces ¿De qué se trata? Nos damos cuenta que Por el mensaje empezamos a ver Que la palabra de Dios Es lo más seguro Es lo más sagrado En el mundo de Dios Es lo más sagrado Por lo tanto Dios Es lo más protegido Del cielo Si El trono Es lo más Protegido Con la mejor protección Nos damos cuenta Que este es el poder Más grande Que hay De los cuatro seres vivientes Para proteger el trono Lo más veloz Lo más sabio Entonces vimos Por el mensaje Lo que significaba ¿No? Sus ojos Era la omnisciencia De Dios Todos lo saben Cuando hablaba Que ellos están cantando Y están hablando Al que era Al que es Y al que ha de venir Mostrando Que ellos conocen El pasado El presente El futuro Definitivamente Queremos un poquito más Detallar en esto Para saber Cuán sagrado es Entrar ahí Cuando nosotros leímos En el mensaje Nos damos cuenta Dice el profeta Esto es para mostrar Que no cualquiera Va a entrar Dentro de la revelación Tiene que pasar Por estos seres vivientes Si Tiene que ellos Autorizarlo Y nos damos cuenta Para ver la revelación De los siete sellos Fueron los seres vivientes Que llamaron a Juan Ellos fueron los que Autorizaron a Juan Ven aquí Y mira ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios Así lo ha creado Dios Y lo describió En su Biblia Para que nosotros Entendamos De lo que se trata Para que entendamos Nosotros lo que necesitamos Entonces Cuando Vemos estas cosas Queremos Entender Como fuimos Al mensaje Y el profeta Dice que Voy a leer un poquito Acá en el mensaje Algunas partes Vamos a leer unas partes Aquí en el mensaje Apocalipsis Capítulo 4 Parte 3 Para que usted vea La descripción Que el mensaje da Ahora Definitivamente Para leer la Biblia Y para acercarnos A las verdades de Dios Tenemos que despojarnos De la forma En la que Nosotros estudiamos Y deseamos conocer Las cosas De esta tierra Es diferente Ir a la palabra de Dios Que ir a estudiar Matemáticas O física O prepararse Para cualquier Profesión En esta tierra Si es cuestión De memorizar Y es cuestión De que todo Tiene lógica Si es cuestión De que todo Es razonable Porque Esa es la forma Humana Pero en la forma De la Biblia En la forma De Dios Nosotros Nosotros Completamente Entendemos Que es un mundo Desconocido Su significado De todo Lo que contiene Solo lo puede Decir Dios El veredicto De todo eso Lo dice Dios Y definitivamente El error grande Que uno a veces Comete Quiere jalar Ese significado Que la Biblia dice Lo quiere jalar A su entendimiento Que ya conoce O entiende De muchas cosas Y ese es un error Tremendo Porque definitivamente Deberíamos tomar En serio Como dijo José Dios le reveló A José Y dijo Por este camino Nadie ha caminado Y nadie lo conoce Solo hay alguien Que lo puede liderar Y era la palabra De Dios Entonces En estas verdades Y en esta revelación Solamente el respaldo Que usted va a encontrar Para esto Este en la escritura No consulte Con su sentir Con su razonamiento Con su lógica O querer almacenarlo En la pequeña mente De canario Que tenemos Como dice el profeta No, no Si, sino Que esté centrado Y basado en la escritura Cada cosa que Y esto que significa Significa eso Porque ahí está Dios ha dado Su veredicto Lo que es Es el mundo sagrado Es el mundo más santo Más sublime Si, de Dios Y a eso nos estamos acercando Entonces tiene que ser Con mucha reverencia Y respeto A lo que La Biblia contiene Entonces Cuando nos acercamos Aquí vamos a leer El párrafo Del mensaje Apocalipsis capítulo 4 Vamos a leer El párrafo 322 Apocalipsis capítulo 4 Parte 3 Párrafo 322 Dice aquí Ahora Esto aquí abajo Este Dan era un águila Rubén era el rostro Del hombre Efraín el buey ¿Captan ahora el cuadro? Esta es la manera En la que acampaban En la Biblia O sea mire Como la Biblia Lo establece Cualquier revelación Que va a venir a nosotros Simplemente ya está Contenida en la Biblia Y la Biblia Tiene el significado Exacto Correcto Y preciso ¿Sí? Entonces dice aquí El párrafo 323 Ahora Si se fijan Dan es la cabeza De tres tribus Yo les mostré Eso ayer en números Capítulo 2 ¿Sí? Dan es la cabeza De tres tribus Y estaba al norte Judá es la cabeza De tres tribus Rubén es la cabeza De tres tribus Y Efraín es la cabeza De tres tribus Tres, cuatros Dan doce ¿Sí? Porque Dios siempre Opera con esos números Tres ¿Sí? Y cuando reviven cuatro ¿No? Está hablando Tres habla de perfección Y cuatro es liberación Pero también Al establecer ahí Ese número doce Porque sacó de doce tribus Cuatro grupos de tres Doce siempre es el número De adoración ¿Recuerdas? Entonces son datos Que tenemos De la Biblia Y así es Como la Biblia Lo establece Es glorioso Cuando un cristiano Ve usted Se atreve a creerle A la Biblia Y ya no Y ya se ha separado De su mundo natural Lo ha logrado separar No logra mezclar Las dos cosas Oh hermano Él va a disfrutar La revelación Y va a disfrutar La verdad de la Biblia El problema es Cuando él no se separa Pero, pero, pero ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Y vuelta con otro? Y vuelta con lo de acá Y vuelta con lo de acá Él sufre mucho Porque no, no entra Pues en el cerebro humano No cuadra esas verdades No encajan Pero cuando uno se libera De eso simplemente Disfruta la revelación Porque le da credibilidad A lo que Al veredicto Y a la descripción De cada verdad De la Biblia Le da mucha credibilidad Y sabe que es así Y sabe que ninguna verdad De la Biblia Va a contradicir a otra Lo que dice en algo De la Biblia Que es así Simplemente eso correrá Con todo el resto De la Biblia Ese es lo glorioso Pero cuando nosotros Tomamos una verdad Y lo queremos Hacer cuadrar Con lo que pienso Uno que entiende Va a tener muchos problemas Terminará a veces Con dolor de cabeza Si Y bueno No va a disfrutar Pues definitivamente Y es ahí Donde Dios Se ha encargado Que sea así Cuando vemos Estos cuatro seres vivientes En realidad Veo usted Es la sabiduría Más alta Que existe En todo el universo Es la mente De Cristo Definitivamente Hay nada más Al saber eso Debiéramos Retroceder Con nuestra capacidad Como que ahí Lo vamos a almacenar Simplemente ir Y ver Lo que ahí se dice Que es Como un niño Que va Y esto que es Y esto que es Y lo que usted le dice Lo va a aceptar Porque él sabe Que no sabe Si Entonces Jesús dijo Si no vos hacéis Así no podréis entrar Entonces cuando uno va A estas cosas Vamos a mirar De esa manera Dios lo quiso revelar La forma en la que Él revela De cada tema En este caso De los cuatro seres vivientes La forma en la que La Biblia lo describe Esa es la exacta La perfecta Y la mejor forma De revelar Lo que necesitamos conocer Es la mejor Entonces cuando nosotros Vemos aquí Hemos ido por muchas partes De la Biblia Génesis y todo Pero vamos a ir un poquito más El barro 323 Entonces dice Miren Son Cuatro tribus Que eran las cabezas Los jefes de tribu Y cada tribu Fue escogida Porque tenía un significado Su nombre Tenía un significado Y un símbolo Lo cual era La Biblia lo llamó Banderas Cada uno acampará Conforme a su bandera Y eso era el símbolo De seres vivientes Y cada tribu Pues tenía Dos tribus más Que lo acompañaban Y eso hacía tres Entonces Entonces dice Cuatro Tres cuatros Dan doce Es la forma En la que Dios le abre Al mensajero Tres cuatros Dan doce Y eso son las doce Tribus de Israel Se da cuenta Que los seres vivientes Para entender Aquí no solamente Mira cuatro seres vivientes Sino Porque no lo entenderíamos En las edades Porque fueron dos mil años De iglesia Y fueron siete edades No lo entenderíamos Su real significado Si no vamos al Antiguo Testamento Para entender lo que es Porque ahí eran doce tribus Entonces esto tiene que ver Con la adoración Esto tiene que ver Con lo que Jesús dijo En San Juan cuatro Que el Padre busca adoradores Que lo adoren en espíritu Y en verdad Fuera de esa presencia No hay adoración correcta No hay adoración verdadera Porque la adoración verdadera La viene a establecer Dios Por la vía del profeta Moisés Y le empieza a ubicar De esta manera Y se da cuenta Que no podía ir ninguno A cualquier lugar Que quería ir No podía Se da cuenta Cada una Cada una de las tribus Se le estableció Tu perteneces acá Tu acá Tu acá Y eso no era Que ellos escogieron No dijo por sorteo Simplemente Dios dijo Dios sabía Donde va cada tribu Eso es para mostrar Que si nosotros estamos aquí Porque Dios sabía Que pertenecemos A este tiempo A esta bandera Si A esta unción Del tiempo Del fin Tipificada en Dan Si Tipificada en Dan Dios sabía Nosotros no sabíamos A donde vamos Podemos pensar Creo que mejor Lo hubiéramos hecho Con Lutero Dios sabía Que ahí no funcionábamos Bien Si Tal vez lo hubiésemos Hecho con Mejor allá Con León No Dios sabía Que este es nuestro lugar Él sabía Que no hay otra forma De redimirnos Si no colocándonos Bajo este tiempo Bajo este tiempo Bajo esta unción Por lo tanto Hay que saber tener Hay que saber tomar Nuestro lugar Asignado por Dios Si Entonces 3, 4 dan 2 Y las 12 tribus de Israel Y cada una Cada una con su bandera La bandera de Judá Un león La bandera de Rubén El hombre La bandera de Faraín El buey La bandera de Dan Era un águila Si Y esa es la visión Que muestra allá El libro de números Y luego dice El El párrafo 324 Ahora miren Aquí de nuevo Lo que me dijo Dice Juan Que leamos Dice Veamos Si no es la misma cosa Como era en el cielo Ahora observe Todo lo que está pasando En el antiguo testamento Es exactamente Un reflejo De lo que es El cielo Si De lo que es El cielo Por eso dice Juan ahora está Mirando la escena En el cielo Si Y da ciertos datos Pero no lo da todos Porque ya Dios Lo ha dado El resto de los datos Con Moisés Y para entender La revelación completa Hay que juntarlos Simplemente Entonces la forma En la que el cielo Ha sido establecido Se da cuenta Que todos fueron Llamados a adorar A Dios Todos fueron Llamados a adorar A Dios Pero Fueron todos Colocados En una parte Con cada Bandera Con cada uno De tus cuatro seres Vivientes Entonces dice El primer ser viviente Semejante a un león El segundo Era semejante a un becerro El tercero Semejante a un hombre Y el cuarto Un águila volando Exactamente Las tribus De Israel Acampados Alrededor Guardando Estos guardias Terrenales Del derecho Al arca ¿No lo ven? Dice ¿Cuál era La intención De Dios? ¿Cuál era El objetivo De Dios? La protección Del arca La protección Del trono De Dios Ahora Más adelante Vamos a entender Muchas cosas Dice aquí Aquí Escuche Párrafo 326 Aquí La misericordia Que era el trono De Dios La misericordia Siendo expuesta Para su pueblo Pero dice La misericordia El propiciatorio Propiciatorio Nada podía acercarse De ninguna manera Ahí al propiciatorio Escuche Sin cruzar Esas tribus Tenían que cruzar ¿Qué dice? Tenían que cruzar El león Tenían que cruzar El hombre Tenían la inteligencia Del hombre Tenían que cruzar El buey Tenían que cruzar El águila La rapidez de ella ¿Qué era? Dice el cielo La tierra En medio Y todo alrededor Ellos eran guardias Y encima de eso Estaba la columna De fuego Oh hermano Dice Nada tocaba Ese propiciatorio Sin el acercamiento Lo único Que se le podía acercar Era a través De la sangre Araón entraba Una vez al año Con sangre Ahora se ven Cada cabeza De las tribus Guardaba El propiciatorio El propiciatorio Del antiguo testamento ¿Notaron eso? Ahora Aquí está uno Completamente Nuevo hermano Dice Escuchen Luego nos iremos Ahora dice Esos eran Los guardias Del antiguo testamento ¿Cuántos han leído Alguna vez En la biblia? ¿Saben que eso Es correcto? Esos son Los guardias Del antiguo Testamento Ahora Estamos viendo En otra edad Yo amo Esta edad ¿Ve? Dios tiene Un propiciatorio Hoy Que debe ser guardado Toda la intención Que Dios está mostrando Allá Está mostrando En qué consiste La vida cristiana Dios había dicho Voy a ser de ustedes Un pueblo que jamás Se ha visto Y para eso Voy a revelar Mi palabra Y en esa revelación Trajo a escena El templo Trajo a escena Los utensilios Pero también Trajo a escena La distribución Donde va cada tribu Alrededor del tabernáculo ¿Por qué Dios Lo colocó así? Para revelarnos A nosotros Para revelar A la gente Del tiempo del fin Porque este significado De lo que significaba Eso nunca fue dado Pero el creyente De hoy dice Debe captarlo Porque tiene un objetivo Por el cual Dios lo ubicó Porque Dios sabía Que ellos no iban a entender Exactamente lo que significa Pero en el tiempo del fin Habría un pueblo Que entendería Para saber tomar Su posición Para saber A lo que Dios Lo está llamando Y cómo operar La vida cristiana En el tiempo del fin ¿Sí? Entonces Entonces ¿Qué dice? Estamos viendo Y Dios Tiene un propiciatorio Hoy que debe ser guardado Dios está mostrando Que ese propiciatorio Ya necesitaba ser guardado Ser protegido Eso muestra Dice que hoy Siendo la realidad Tiene un propiciatorio Que debe ser guardado ¿Creen eso? ¿Dónde está ese propiciatorio? Allí era un templo natural ¿Pero dónde está ese propiciatorio? Dice En el corazón Del hombre Por eso le digo Todas las cosas Que nosotros vemos Es porque tiene que ver Con nosotros Estamos mirando La realidad De estos seres vivientes Pero tiene que ver Con nosotros ¿Sí? Estamos mostrando Dice Dios Quiere descender Como le dijo a Moisés Quiero descender Para habitar en mi pueblo Pero para ello Necesito un templo Pero una vez Que yo entro En ese templo Necesito protección ¿Sí? Los cuatro seres vivientes Tienen que estar alrededor Muchas veces Dios quiere hacer Su obra en nosotros Y quiere descender Pero no lo hará Si no entendemos Las cosas que debe Tomar lugar Para que el descienda ¿Sí? Debemos captar Esas cosas Todo está escrito Para nuestra admonición Para nuestro ejemplo Dice Pablo Entonces Si nosotros repasamos Nos damos cuenta ¿Cómo es que Estos seres vivientes Están alrededor del trono? Y siendo que ahora Entendemos que Juan Está mirando el cielo La forma correcta En la que Dios Ha establecido Pero ese cielo Ese cielo Solo está revelando Una realidad Está revelando El plan final De Dios Y el plan final De Dios Es el corazón Suyo Ahora Eso de una manera General lo podemos Ver y aceptar Pero si lo creyéramos Nos interesaría Cómo administrar Ese destino final Que Dios estableció Para establecerse Que Dios decretó Para él Establecerse Entonces ahí Nos interesaría Y entenderíamos Si esto tiene que ver Con nosotros ¿Ve? Nos interesaría Entonces Saber de qué se trata Y cómo Operar estas cosas ¿Sí? Entonces asumiríamos Nuestra responsabilidad Observen lo natural Cada persona Y todo lo que hay Aquí en lo natural Es una imitación Nada más De la forma En la que Dios opera Una vez En lo natural Se da cuenta Una vez que las personas Llegan al poder Tal vez el presidente De Estados Unidos De Rusia Lo que sea Perú De Ecuador Una vez que entra Automáticamente Todos entienden Y nadie protesta Y nadie dice Que no es así Todos entienden Que ese hombre Necesita Una protección Necesita Carros blindados Necesita guardaespaldas Necesita los mejores Que protejan a ese hombre ¿Por qué? Llega a ser importante Para su país Llega a ser importante Para sus negocios De esa nación Y todo por el estilo Y se da cuenta Que no se busca Bueno cualquiera Hoy no quiere ser Guardaespaldas No tiene nada que hacer ¿Sí? Sí bueno estoy acá Limpiando tal vez Mi finca Y bueno Deja tu pico ahí Ven guardaespaldas Del presidente No, no Ellos van Lo prueban Lo examinan Y los mejores van ahí Todo eso Solo es una imitación De la forma En la que Dios Estableció Las cosas Porque el objetivo final Piénselo Era Establecerse Dios ¿Por qué estos cuatro seres vivientes? ¿Por qué estas cosas? Porque el objetivo final En realidad Era el corazón Del ser humano Porque nosotros Podríamos pensar Y con nuestra mente Podríamos razonar Ah hermano O sea que Dios Necesita que lo protejan ¿Se da cuenta? Y tantas cosas Nos pueden pasar Por la mente Y ese sería Uno de los errores Cuando nosotros Vendiéramos A tratar de consultar Las verdades De la palabra de Dios Con el mundo En nuestro razonamiento Pero nosotros venimos Y entendemos Lo que ahí dice Es correcto Solamente que hay que saber Hacer correr Por todo el resto de la Biblia Para que sea hecho claro Nada más Porque ya lo que contiene ahí Es la mejor forma De revelar la verdad Del mundo eterno Del mundo de la vida Entonces Siendo que Esa realidad Revelaba Y no hay forma De entenderlo Porque tiene que Entenderlo Sin la palabra de Dios No hay forma De verlo Si Dios No lo hubiese escrito Y no lo hubiese revelado Y no sabríamos Nosotros beneficiarnos Del plan Y de la buena voluntad De Dios Para con nosotros Entonces Es tan indispensable Esto Porque depende De estos seres vivientes Depende que nosotros Tengamos Tengamos Ve usted El entendimiento correcto Para que no se nos pase Por alto La presencia de Dios Disponible para nosotros De esto depende La actitud correcta Que nosotros pudiéramos tener De esto depende La expectativa correcta De esto depende El deseo Todo depende De estos seres viviendos Fuera de eso Se nos iría Ve usted El día En el que estamos viviendo La oportunidad En la que nosotros Pudiéramos Ser beneficiados Por Dios Y vamos a darnos cuenta Cuán indispensable Es Estas escrituras Que están colocadas Aquí Sobre todo Hablando De los seres vivientes Entonces dice Pero Dios Está mostrando Un solo objetivo Que ese propiciatorio Tiene que ser guardado ¿Dónde estaba El propiciatorio? En el tercer lugar En el lugar santísimo Ahí estaba el arca Pero dice Dios está mostrando Con eso Con este tipo De unciones Dios está mostrando Hoy Que Dios Tiene un propiciatorio Que debe Debe ser guardado ¿Y dónde se encuentra El propiciatorio Que debe ser guardado? En el corazón Del hombre En el corazón Del hombre ¿Dónde entró Al corazón Del hombre? ¿Dónde dice Está la muestra En la Biblia Que Dios Entró al corazón Del hombre? Porque allá Entró al lugar santísimo ¿Dónde está eso En la Biblia Para nosotros Mostrar lo que estoy Diciendo Dice el profeta Eso fue en el día De Pentecostés Cuando el Espíritu Santo El cual es Dios Entró en corazones Humanos Así de simple ¿Se da cuenta Cómo se revelan Estas verdades? Toda la realidad Toda la realidad De lo que Dios Mostró en el Antiguo Testamento Todo eso Todo eso La realidad de eso Se llevó a cabo En Pentecostés Si yo acabo En Pentecostés Pero se da cuenta Para que venga Ese en ese templo Para que venga Ese en ese sacerdocio Para que venga Ese en ese De otro lugar Santo Primero Tuvo que venir Un profeta Y sacarlos fuera De Egipto Para luego darle Su palabra Y la instrucción Para que venga Ese en ese tabernáculo Y los cuatro seres vivientes Protegiendo ese tabernáculo Exactamente Como dijo Moisés Profeta como yo Os levantaré el Señor Eso fue Jesucristo Jesucristo vino Y los sacó Del Egipto espiritual Que eran Fariseos Saduceos Escribas Los sacó Y luego Les trajo Instrucción Les trajo Enseñanza Los preparó Les lavó Les limpió Y los colocó En una condición Donde llegaron A ser El lugar Del propiciatorio El lugar Del arca Los llevó En esa condición Ahora Ahora Con Jesucristo Está llevándose Y desenvolviéndose La realidad De lo que era Todos los tiempos En el Antiguo Testamento Pero nadie vio Nadie vio A sus seres vivientes Nadie vio A sus seres vivientes Es ahí donde encaja La Escritura Para que tome El lugar Hechos 2 Para que tome El lugar El libro De los hechos Quiere el Espíritu Santo En su propiciatorio Quiere el Espíritu Santo En el corazón Se da cuenta Que primero tuvieron Que venir a escena Mateo, Marcos, Lucas Y Juan Antes que venga Hechos 2 Dios en su propiciatorio Tuvo que estar en escena Mateo, Marcos, Lucas Y San Juan Se da cuenta Que lo mismo Que en el Antiguo Testamento Entonces ahí está El templo Y sus cuatro guardias Todo alrededor Exactamente Eso es Mateo, Marcos, Lucas Y San Juan Yo voy a leerles El mensaje Para que usted vea Donde encontrarlo Donde encontrarlo Esto Es en el mensaje Apocalipsis Capítulo 3 Capítulo 4 Parte 3 Apocalipsis Capítulo 4 Parte 3 El párrafo 331 Se da cuenta Como la escritura Ahí se abre De la manera correcta Simplemente La palabra de Dios Es revelada Por la palabra de Dios Por el profético Yo vi la palabra Por la palabra Nada que por Lo que se me cuadra A mí O por lo que yo entiendo Por lo que a mí Se me ilumina No, no Simplemente saquemos El hombro Fuera de la escena La única manera De poder ver La palabra de Dios Es por la palabra De Dios Si Esas son las cosas Claves Entonces estamos Mostrando eso Párrafo 331 Dice Ahora recuerden Dios tiene Algunos guardias Para ese propiciatorio ¿Cuál es el guardia Del propiciatorio? Mateo Al este Lucas Marcos Juan Todos los cuatro Evangelios De ellos Vindican el libro De los hechos Por venir Ellos guardan Cualquier parte Que ustedes quieran Mirarlo 333 Ahora fíjense En esto Mateo Marcos Lucas Y Juan Que es Un número terrenal Los evangelios Cuatro Cuatro Muy bien Párrafo 348 Estoy dándole los datos ¿Dónde está eso? Si lo vemos En la Biblia Pero que ustedes Mismo lo vean El mensaje también Para que usted vea Que la revelación Que Dios le dio El profeta No le podía Dar nada Fuera de la Biblia No podía Dios Cuando va a tratar Con nosotros No nos puede Dar nada Que nos venga Alla mira Nos va a dar Algo fuera de la Biblia Para que cuadre Con la Biblia Nunca Si Jamás Simplemente La palabra de Dios Se puede ver Por la palabra de Dios Entonces Párrafo 348 Dice Pensaban Dice que Dios No pone un guardia Pensaban de ustedes Que Dios No pone un guardia Alrededor de su palabra Pues aquí está Dice ese güey El león El hombre El águila No están aún En su puesto En estas puertas Aquí en la tierra Ahora mismo Son los evangelios Los cuatro evangelios Por eso la Biblia Es un libro Que revela el ministerio Por el cual Nosotros podemos Llegar a vida eterna Y cuando la gracia Es disponible Para nosotros Cuando el salvador El redentor viene Se da cuenta Que lo primero Que se necesitaba Los guardias Tomaban su lugar Llegaban ahí Los guardias primero Una vez que los guardias Llegaban Ahí llegaba El Dios Todopoderoso A su trono Es el libro De los hechos ¿Se da cuenta? Entonces los cuatro evangelios Llegaron Una vez que se establecieron En su lugar Entonces descendió A su propiciatorio En el libro De los hechos ¿Se da cuenta? Esa es la forma Correcta de mirar ¿Sí? Porque así está En la Biblia La palabra de Dios Revela su plan ¿Se da cuenta? Entonces por eso Se da cuenta Que el ministerio De Jesucristo Era como el león Y lo destrozaba Todas sus doctrinas Erradas ¿Se da cuenta Que esta unción De los cuatro seres vivientes Hizo pedazos Lo destrozó Y completamente Vindicó Y levantó en alto La palabra de Dios Mostró la gloria Y el poder Ni diablos Ni demonios Ni enfermedades Ni endemoniados Nada podía detenerse Ante la unción De los cuatro seres vivientes Aleluya Nada podía pararse En los cuatro evangelios No hubo algo Que no haga frente Nada Ni enfermos Ni endemoniados Ni muertos Nada ¿Se da cuenta El poder disponible ¿Para qué? Todo con un solo objetivo No era exhibir poder Nada más Que sepan Que Dios es poderoso Con un objetivo Ellos llegaban A preparar la escena Y la protección Para que Dios Descienda Su propiciatorio Para que Dios Descienda Su trono Para que Dios Descienda Su lugar de morada Ah pues nosotros Nosotros pensábamos Que entendíamos Lo que eran Los cuatro evangelios ¿No? Pero mírelo De la manera correcta Eso es lo que significa Cuatro seres vivientes Los guardias De la palabra La protección De la palabra De Dios ¿Se da cuenta? Nada Toda revelación Ya está en la Biblia Solo que no le hemos Prestado atención Como debe ser Entonces aquí Está y se ve No es No están en su puesto No están En esas puertas Aquí en la tierra Ahora mismo Son los evangelios Los cuatro evangelios Fíjense En toda dirección En que ellos iban Iban directamente Hacia adelante Ellos no se contradicen El uno al otro Se quedan el uno Con el otro Uno con la astucia De un hombre El otro va con la rapidez Del águila El otro es un pastor Y el otro es un evangelista Para volar Como evangelista El otro es un pastor El otro es fuerte El otro es astuto Protegido cada A cada lado Dios está protegiendo Este evangelio Del espíritu santo Lo mismo es Dicen los ministerios Entonces el profeta Dice pero ¿Por qué? Se da cuenta Que esto mismo era Que en el antiguo Testamento Los que tenían que Cargar el arca ¿Cuántos eran? Cuatro ¿Sí? Y tenían que cargarlo Con el hombre izquierdo ¿Se da cuenta? Cuatro levitas Tenían que cargar el arca Todo en el antiguo Testamento Dios lo mostró Por eso dice Cuando la palabra de Dios Se mueve en el pueblo Están esos cuatro levitas Ahí Se le llama Ministerio Quíntuple Pero ¿Por qué cinco? Si solo son cuatro Es que todo pastor Necesariamente Tiene que ser maestro Si no ¿Cómo va a enseñar? ¿Cómo va a establecer El pueblo? No todo maestro Es pastor Pero todo pastor Tiene que ser maestro Si Si no No sabría establecer Al pueblo Dijo Pablo No un neófito Si Entonces dice Eso Cuando vemos El Ministerio Quíntuple En realidad Eso tienen un objetivo Si Ahí donde va a moverse Los cuatro seres vivientes Para proteger ¿Qué? No sus intereses No al hombre Para proteger La palabra de Dios Hermano Para eso es El Ministerio Quíntuple ¿Se da cuenta Como todo encaja? Si Para eso es Si ellos No van a proteger Mira O se van a proteger Entre ellos No O ellos No van a ser derrotados Hermanos Mire quiero darles Una noticia Es que fallé Me perdonan ¿No? Si Ellos no pueden fallar Un ser viviente No puede fallar Esa unción No puede fallar Porque todo Hermanos Ojos por dentro Por fuera Velocidad Rapidez Ni un solo paso atrás Siempre hacia adelante Aleluya No se nos ocurre Yo estoy leyéndolo aquí En el mensaje Habla de los cuatro evangelios Luego lo coloca ¿Si? Dice como un pastor Como la velocidad De un evangelista Como un águila Como un güey Bueno Pastor Apóstol Maestro Evangelista Entonces a mirar Estas cosas Podemos volver aquí El párrafo 326 328 328 Estábamos Entonces decía Estamos viviendo En otra edad Dice Pues ahora Dios tiene un propiciatorio Que debe ser guardado ¿Dónde está eso? Ese propiciatorio En el corazón del hombre ¿Dónde entró En el corazón del hombre? En el día de Pentecostés Cuando el Espíritu Santo El cual es Dios Entró en los corazones humanos ¿Si? Entonces Se da cuenta Como tiene Toda esta revelación Tiene que al final El objetivo era Que eso tiene que ver De una manera individual Con cada persona Para cada persona Lo que Dios lo hizo allá Para todo el pueblo de Israel Es el mismo plan Para cada persona Para cada creyente ¿Si? Cuando el se acerca Al evangelio Cuando el se acerca Lo primero que se va a encontrar Cuando el se acerca A la presencia de Dios Lo primero que se va a encontrar Con los seres vivientes En otras palabras Se va a encontrar ¿Si? Con una unción Que le van a decir Que el va Va a darse cuenta Y va a ver Cuán poderosos son Cuán veloces Cuán imbatibles Cuán cierto Cuán seguro Cuán capaces Ahí él va a entender Que ese es un mundo Donde no hay opción Para derrota Donde no hay opción Para errores Donde no hay opción Para mediocridad Es con lo primero Que se va a encontrar Pero cuando voy A una iglesia Y me encuentro Con una predicación Que me dice Bueno hermanos Somos carne Podemos fallar Eso es perfecto Pero estamos presionados Que importa Esos no son Esos no son La unción Con la que debemos Encontrarnos Para entrar A la presencia De Dios Eso no es Si Entonces estamos viendo Que esta unción De los seres vivientes Se mueve por el medio De la predicación Si Porque eso tiene que ver Dice con Estos que llevaban El arca Tiene que ver Con el ministerio De apóstol De profeta De evangelista Y todo por el estilo Entonces Dice Aquí Ahora Continúo leyendo El párrafo 328 Ahora Marquemos aquí abajo Prepárense Para dibujarlo si quieren Este es el propiciatorio El Espíritu Santo Pondré aquí adentro Les diré Para hacerlo más apropiado Pongamos aquí la paloma Para que usted entienda Dice que es el Espíritu Santo Muy bien Dice guardando el propiciatorio Ahora ¿Tiene Dios guardias Para el propiciatorio Hoy? ¿Hoy? ¿Qué de hoy? Esos guardias Observen con hermoso estrazado Yo estaba sentado Dice el otro día Y vi esto Y salté Y corrí Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Alrededor de la silla Diciendo Gloria 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 Dando vueltas Y vueltas Como lo hago Allá en el bosque Algunas veces Fue glorioso Dice Ahora observen Que era Lo que el Señor hizo Y empieza A mostrar Estas cosas Que tomaron lugar Entonces Al entender Lo que significa Estas cosas Queremos un poquito Ir Vamos a ir Allá A lo que estábamos Leyendo ayer El párrafo 308 Del capítulo 4 De Apocalipsis Parte 3 Para entender Cómo Estas cosas Van a ir Desenvolviéndose Tienen que ver Con Con la persona Por eso Se da cuenta Que para ver La revelación Y el abrir De los siete sellos Cada ser viviente Tiene que ver En la revelación De los siete sellos Porque están Introduciéndolo Dentro del trono Ahora dice Para un 308 Ahora el propiciatorio El propiciatorio Está en el corazón El centro Donde está El resplandor De su gloria En todos Sus hijos O sea Cuando Dios Diseñó al ser humano Lo diseñó Para que cada corazón De cada creyente Sea el lugar Donde la gloria De Dios Establece Lo cual es La vida eterna Si Entonces La gloria Shekin En el corazón Humano Allá era en tipo En el lugar Santísimo Aquí está el corazón Humano ¿Es correcto eso? Ese es el propiciatorio ¿Cómo pasan ustedes A través De él Entrando en esto A través De estos diferentes Sistemas? ¿Cómo pasan allá? A través de voluntad Propia Voluntad propia Entra aquí Y pasa por allí Y sale ¿Qué? La gloria Shekinah Es la gloria Shekinah Es la presencia De Dios Entonces ¿Cómo es que Toma lugar Estas cosas? ¿Cómo toma lugar? Cuando nosotros Nos encontramos Cuando nosotros Venimos a la presencia De Dios Y nos acercamos A Dios Con lo primero Que nos encontramos Es con la unción Y con la presencia De estos seres vivientes Y van a proponernos Ven Van a proponernos Una vida Completamente victoriosa Completamente invencible De acuerdo a la unción En la que se mueven ellos Y la única manera De entrar Dice Es por voluntad Que nosotros Aceptemos el reto El desafío De esta Presencia De esta Realidad Con la que nos Encontramos primero Si Y es ahí Donde muchos Se acobardan No Yo quiero La vida cristiana Pero Con la posibilidad De que de repente Fallo Si Entonces No podríamos Entrar adentro La gente No podría avanzar ¿Cómo logrará Dice establecerse Y abrirse Paso Dios Dentro de esa Gloria Shekina Solo hay una Entrada ahí Que la persona Maneja Se llama Voluntad propia Voluntad propia Y cuando esta Voluntad propia Por esa Voluntad propia Él decide Si se encontró Realmente Con los seres Vivientes Con esa unción Si Con un predicador Como pastor Bajo esta unción Pastores Evangelistas Maestros Son los que Deben Envolverse Bajo esta unción Porque ellos Son Dice Para el Perfeccionamiento Si Del pueblo De Dios Para que Para la obra Del ministerio ¿Cuál es el Ministerio En que Dios Se establezca En el corazón De la gente ¿Quién los Prepara? ¿Quién los Lleva a esa Posición? El ministerio Quíntuple Si Esta unción De los seres Vivientes Es con aquello Que nos Encontramos Y esta unción Es para enseñarnos A ser verdaderos Adoradores En espíritu Y en verdad Yo voy a mostrarle Eso en la Biblia Si Fuera de esto No hay forma Por eso No hay forma De que el creyente Logre Entrar No hay forma De que el creyente Logre tener La actitud Que se requiere La decisión Que se requiere El entendimiento Que se requiere Porque cuando uno Entra ahí Uno viene todo Derrotado Y negativo Cuando se encuentra Con esta unción Nos van a enseñar Nos van a enseñar Lo veloz que podemos ser Lo rápido Lo activo Lo fiel Lo decidido Y uno Tomará su decisión De aceptarlo O rechazarlo Si Voy a mostrarles Eso Aquí en el libro De Isaías Aquí en el libro De Isaías Isaías Es un profeta Que tuvo acceso A toda la palabra De Dios En tipo Al escribir 66 capítulos Entonces Isaías capítulo 6 Dice En el año En que murió El rey Usías Vio sentado Al Señor Sobre un trono Alto y sublime Y sus faltas Llenaban el templo Mientras tanto Dice Isaías Tenía un problema Mucho La pasaba también Porque se hizo amigo Bastante de Usías De modo que Pues era un profeta Que la pasaba De lo mejor Diferente a todos Los profetas Hasta que murió Usías Entonces entró En desesperación Vio como Usías Murió Vio como el juicio De Dios Golpeó a Usías Porque él veía A Usías Todo un rey Pues tan fiel Cuando de pronto El juicio de Dios Lo golpeó Eso lo sacudió A él Y fue a buscar A Dios Fue al templo Y cuando fue Dice Vio Al Señor Sentado sobre Un trono alto Y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Esta es la misma Visión De Apocalipsis 4 Apocalipsis 5 La misma visión Yo le leí eso En el mensaje Entonces dice Por encima de él Había serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Y con dos volaban Cada uno de ellos Tenía Seis Alas Puede leer Apocalipsis Luego regresamos Ahí Pero lea Apocalipsis Capítulo 4 Dice el versículo 7 El primer ser viviente Era semejante A un león El segundo Semejante A un becerro El tercero Tenía rostro Como de hombre El cuarto Era semejante A un águila Volando Cuatro Y los cuatro Seres vivientes Tenían cada uno Seis alas Si Seis alas Y alrededor Y dentro Estaban llenos De ojos Y no cesaban De día y de noche Decir Santo 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 El Señor Dios Todopoderoso Que era Que es Y que ha de venir Entonces Volvemos rápidamente Ahora hacia Isaías Sabiendo que está Hablando De la misma Visión De lo mismo Seis Seis alas Entonces Decía el versículo 2 Por encima de él Había serafines Cada uno Tenía seis alas Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían su pie Con dos volaban Y el uno al otro Daba voces diciendo Santo 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 El Señor Señor Dios Todopoderoso Decía ahí en Apocalipsis Aquí dice Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Y los cristiales De la puerta Se estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Entonces Esta visión Ve Isaías Y dice Dije Hay de mí Que soy muerto Cuando él está En la presencia De estos seres Sobrenaturales Entonces Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando en medio De pueblo Que tiene labios Sin mundos Han visto mis ojos Al rey Jehová de los ejércitos Cuando él está ahí Entiende Dónde está Su error Dónde está el problema En sus labios En su boca Y eso También estaba En cada Uno de los Israelitas Entonces dije Ahí de mí Que soy muerto Siendo hombre inmundo De labios Y habito en medio De un pueblo Que tiene labios Inmundos Y han visto mis ojos Al Jehová de los ejércitos Voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón Encendido Y tomando Del altar Con unas tenazas Tocó en él Sobre mi boca Y dijo He aquí Que esto Tocó tus labios Y es quitada Tu culpa Y limpio tu pecado El profeta dice Vigile Tres cosas Ocurren aquí La primera Al entrar En la presencia De Dios Como Adán Cuando Adán Entró a la presencia De Dios Dios mío Dijo estoy desnudo Se dio cuenta Que su vestimenta No valía Cuando Isaías Entró a la presencia De Dios Lo primero que descubre Tengo labios inmundos Una vez que él Confiesa Que Adán Confiesa Entonces le dice Muy bien Despójate de eso Y le proveyó Entonces la vestimenta Correcta Una vez que hay confesión Si Y él entendió Que el problema No era Dios Ni la gente Que tenía que ver Con él Era él Que había dejado Contaminar Entonces Una vez que hubo Confesión Lo siguiente Hay limpieza Si Confesión Limpieza Y lo siguiente Dice Después Oí la voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí Y aquí envíame a mí Y él dijo Anda pues Irí a este pueblo Oís bien Y no entendáis Ve por cierto Y no comprendáis Engurece el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciegas ojos Para que no vean Con sus ojos Y oigan Con sus oídos Ni su corazón entienda Y se conviertan Y haya para él Sanidad Confesión Limpieza Y Comisión Muy bien Eso es lo que leíamos A la vida Pero como se le reveló Al hermano Abraham Estas escrituras Como abrió él Estas escrituras Y es ahí donde Queremos Leer un poco Voy a ir al mensaje La influencia De un hombre Sobre otro Para que se entienda Lo que significa esto Si Cada símbolo En la Biblia Tiene un significado Solo puede ser revelado Por la misma escritura Entonces Estaba mostrando Cómo es que El corazón El lugar final Donde Dios quiere Establecerse Es su corazón Pero para que Él llegue ahí Lo primero que tiene Que llegar a usted Son los seres vivientes Para que Él llegue Al corazón de su pueblo En Hechos 2 Lo primero que llegaron Mateo, Marcos, Lucas y Juan Así está establecido En la Biblia Llegó el ministerio Que trajo a escena A los cuatro seres vivientes Si Por eso el mismo Señor También dio a la iglesia Esos cuatro seres vivientes Que era Pastor, evangelista Maestro, apóstol, profeta Si El mismo Señor dio Porque lo necesitamos Sin eso Ningún cristiano Podrá Entrar a la presencia De Dios Ningún cristiano Y cuando nosotros Nos damos cuenta Que Isaías No se había encontrado Con ello Por eso seguía Inmundo y sucio Pero cuando se encontró Con ello Entonces fue limpiado Cuando se encontró Con ello Lo primero que entendió Donde está su pecado Y la valentía Para confesarlo Y el deseo Para querer deshacerse de él Entonces su limpieza Y luego produjo Un deseo Y un entendimiento Un entendimiento De que hay que hacer algo Entonces produjo Un deseo de ir Y una comisión Aquí en el párrafo 30 Del mensaje La influencia de un hombre Sobre otro 13 de octubre De 1962 13 de octubre De 1962 Aleluya Queremos que usted Note para que Entienda las cosas Por las que nosotros Vamos a pasar Y Dios nos va a llevar En la vida cristiana Para que la Que nuestra relación Con Dios Sea la correcta Entonces dice aquí El párrafo 30 Isaías El capítulo 6 Lo mismo que hemos leído Quisiera leer Unos versículos De este capítulo Para sacar el contexto Para esta noche En el año que murió El rey Usías Vi al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Sus baldas llenaban El templo Por encima de él Había serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Con dos volaban El uno al otro Daba voces diciendo Santo, santo Jehová Dios Jehová Dios De los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria El cristal Del templo Se estremeció Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Entonces dije Ay Señor Ay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio de pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto mis ojos Al rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomando del altar Con una tenaza Tocando con él Mi boca Y dijo He aquí Que esto toco tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Después oí la voz del Señor Que decía ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí He aquí Envíame a mí Y luego En el párrafo 109 Va a empezar A describir estas cosas Entonces En el párrafo 109 Ahora observen Con dos alas Él cubría su rostro Eso significaba que Reverencia Delante de Dios ¿Se da cuenta? Entonces dice ¿Qué es el primer logro Que va a traer a ese En este tipo de enseñanza? Va a enseñarnos A ser reverentes Delante de Dios Eso significaba El primer par de alas Con dos alas Cubría su rostro Eso significaba Reverencia Delante de Dios Nosotros Nosotros no tenemos Alas Con que cubrir Nuestro rostro Inclinamos nuestro rostro A sus pies Inclinamos nuestro rostro Oramos en reverencia Respeto Si Señor Lo reconocemos Con dos alas Cubría sus pies Eso representaba Humildad y respeto Si Estas son cosas Indispensables Estas seis alas Si Revelan la enseñanza Revelan la instrucción Revelan el logro De la presencia De tus seres vivientes En cada creyente Si Cuando nos acercamos A la palabra de Dios Debemos acercarnos pues Definitivamente Con esas actitudes ¿Se da cuenta? Debemos acercarnos Con esas actitudes No nos vamos a acercarnos A ver, a ver A ver yo voy a entender Lo que significa esto Hermanos No nos acerquemos No nos acerquemos De la manera Esto solamente Se revela Por su misma palabra Simplemente Si el Espíritu Santo Me atrae a esto Simplemente Toda revelación Y toda verdad Que yo la pueda ver Está Nada más Una escritura Revelando a otra escritura No hay otra forma De ver las cosas Entonces Si A veces nosotros Tenemos el costumbre De tener nuestros propios Conceptos No Pero Recuerde Más vale que se quede Atado a la escritura Entonces ¿Qué significaba? ¿Qué significaba Estas alas? Reverencia ¿Qué significaba Los pies? Humildad Y respeto Este es el logro Que va a lograr Para cada creyente Entonces dice ¿Cómo es esto? Es lo mismo Dice cuando Moisés Se acercó Allí en la tierra En Éxodo 3 ¿Qué es lo primero Que Dios le dijo? Quítate el caldado De tus pies Porque no estás En cualquier lugar Eso era respeto ¿Sí? Entonces Como Moisés dice El respetuado Diciéndole que él Estaba en tierra santa Él se quitó su calzado Entonces él Le hizo algo A sus pies Pablo Una de ellas Se mostró En Éxodo 3 La otra Se mostró En el camino Hacia Damasco Con Pablo ¿Cómo deben ser Estas actitudes? Cada creyente Cuando se acerca A la presencia De Dios Y se encuentra Con estos seres vivientes Esto es lo que va A producirse Estas son las actitudes Que va a producirse Entonces Dice Cuando Pablo En respeto a Dios Y reverencia Cuando el ángel Del Señor Vino delante de él En esa columna De fuego Él se postró Sobre el suelo Sobre su rostro En el suelo Respeto Juan el Bautista Él tenía tal respeto Cuando él vio Venir a Jesús Él dijo Yo ni siquiera Soy digno De tocar Sus calzados De sus pies Ahora son actitudes Que deben establecerse En nosotros Miramos La actitud Que estaba en Juan Debe estar Eso no es para leer Lo que estaba en Juan Ahora viene Viene Dios Y le revela Al profeta Y dice Que esa actitud Debemos nosotros Establecerlo En nosotros La actitud Que Dios le requirió A Moisés Debemos establecerlo En nosotros La actitud Que Pablo Al encontrarse Con la columna De fuego Debemos establecerlo En nosotros La actitud Que tenía Juan El Bautista Debemos establecerlo En nosotros Para poder penetrar Adentro De ese lugar Santísimo Si Entonces estas escrituras No solamente son historias Ni solamente son Que tienen que ver Solo con Juan El Bautista Y que él lo necesitaba Al abrirse Este entendimiento De los seres vivientes Nos muestra Que esas actitudes Que estaban en estos hombres Y como lo operaron Como las clases de personas Les hizo Son aquellas Que debemos nosotros Entender Que debe establecerse En nosotros ¿Se da cuenta? Por eso Ah si señor De ábreme Los siete sellos Espera Hay una forma En la que va a venir Eso Hay una forma En la que vamos A entrar a eso Si Por eso yo siempre Me preguntaba ¿Por qué ve uno? Incluso vale Estudia la palabra de Dios Y pasa el tiempo Y en realidad No puede Ir más allá ¿Qué los detiene? ¿Qué los impide? Cuando miramos Más minuciosamente Entonces podemos descubrir ¿Cuál es el problema? Si Entonces no es capacidad humana Recuerde Porque a veces Hay gente que dice Hermano Es que yo soy torpe Es que yo no entiendo Es que yo esto De verdad De verdad Que uno Uno Se está acercando Al lenguaje De blasfemar Porque en otras palabras Está tratando de decir Que depende de inteligencia humana O de capacidad humana Lo cual es un insulto Dios Esto solamente es por revelación Y revelación es Siempre Basada en la Escritura La palabra de Dios Revelando la palabra de Dios Dios siendo su propio Intérprete ¿Sí? Entonces el profético Estos seres vivientes No tienen nada que ver Con la capacidad humana Dijo El hombre retrocede El hombre se cansa No, no No hay ninguna característica Humana En estos seres vivientes Cuando nosotros Nos acercamos al mundo De los seres vivientes Nos hemos ido Fuera del mundo De lo humano ¿Sí? Ya no hay Ahí no hay excusas Ahí no hay peros No, ahí no hay Sí que es que esto Es que lo otro Es que pero esto Pero ahí no existe En ese mundo Es un mundo diferente ¿Sí? Ahí no hay límites Ahí se acaba todo Lo que el ser humano ve Como obstáculo Como excusa Como pretexto Ahí no existe ¿Sí? No existe eso Entonces ¿Se da cuenta? Dice Juan el Bautista Dijo No soy digno De tocar Ni siquiera Sus pies Ven Oh Dice Estén Conscientes Esta es la única Cosa De la cual Estar Conscientes Cuando nosotros Venimos a la presencia De Dios Dice Hay una cosa Y es en realidad La única De la que Decide Debemos estar Conscientes Las demás Conscientes De mi capacidad Conscientes De que yo entiendo No entiendo Conscientes De la que Yo sé No sé No, no Cuando nos acercamos Dice Hay una sola Cosa De la que Debemos estar Conscientes Y esa es Su pequeñez De eso Debemos estar Conscientes Cuán pequeños Somos Y cuán nada Podemos hacer Ahí De eso Si debemos Nada más Estar conscientes ¿Sí? Entonces Dice Si ustedes Quieren llegar A alguna parte Con Dios Háganse a sí mismos Muy pequeños Y yo me doy cuenta Que es el estorbo En realidad La gente se coloca Muy capaz A veces De creer Ah no Estas veces No lo hice Pero dejen La próxima vez Ah no me la entendí Ah voy a entenderlo De todos modos Y piensa que es capaz ¿No? Hoy no me la capté Pero va a saber Que me lo voy a captar Se mete de por medio No Si lo único Que va a captar Ve usted Es el mundo Del alma Y el mundo Del alma No tiene nada Pues de esas Características De soberbe De orgullo Fue creada Fue diseñada Por Dios Para captar Las cosas Del mundo De Dios Por revelación Por revelación Y revelación Solamente fluye Y fluye De la palabra De Dios Nada más Entonces Haga usted Haga usted mismo Muy pequeño Si quieren llegar A una parte Con Dios No se hagan A sí mismo Grandes Como sillas ¿Ve? Él entró ahí Y él dijo Yo haré esto De todas maneras ¿Ve? Ustedes no tienen Ningún negocio Diciéndome Pero él debería Haberse hecho humilde Sí Siervo de Cristo Perdónenme Nunca debió haber Contraído lepra No Yo sé que Ese es su trabajo Dice Dios los llamó Ese es su oficio Pero ustedes sigan adelante Y háganlo señores Lo siento mucho Si hubiera retrocedido Hubiera Un escrito diferente En este libro Pero él se enojó Retrocedió No retrocedió Usías Y le pasó Lo que le pasó Avancemos rápidamente Un poquito más Al parrafo 126 Para completar Esta descripción Del mismo mensaje La influencia De un hombre Sobre otro Párrafo 126 Háganse pequeños Observen Dice que vio a Isaías Él cubría su rostro Con dos Esa es reverencia Él se humilló Para cubrirse Sus pies Y en tercer lugar Con dos Volaba ¿Qué significaba eso? Él se puso En acción Con dos Alas Entonces ¿Qué significaba Estos tres pares De alas? ¿Sí? Reverente a Dios A Dios Muchas veces Nosotros somos reverente Al predicador Reverente Al hermano A la hermana O a Que nos conviene Al que nos trata bien A veces ¿Sí? Reverentes a la iglesia A veces entramos Cuando entramos Llegamos a la iglesia Ahí sí nos ponemos Muy reverentes ¿No? Pero no es la iglesia El lugar a donde usted Debe ser reverente Es a Dios Y eso es el mundo De su corazón Y donde usted va Va su corazón Por lo tanto La reverencia Nunca debiera perderlo Debiéramos tenerlo Donde vamos El respeto Se da cuenta Que eran las dos alas Que cubría los pies Nunca debería perderse Esa es la actitud Que estaba en Pablo Es la actitud Que Dios le pidió A Josué Es la actitud Que Dios le pidió A Moisés Es la actitud Que estaba en Juan El Bautista Cuando entendemos Estos puntos Vayamos allá Miremos Informémonos Del ministerio Y de la forma De vida de Juan Del entendimiento De Juan De su relación Con Dios Y debe estar En nosotros Miremos la vida De Moisés Cómo trabajó Y debe estar En nosotros Miremos Pablo Y debe estar En nosotros eso Y eso es lo que Se requiere Y luego las otras Dos alas Es acción Volar No correr solamente No caminar Para hacer algo Por Dios Volar Observe En tercer lugar Dice que era Él se puso En acción Con doce alas Él era reverente Delante de Dios Él era humilde Delante de Dios Pero no solo eso Él simplemente No se sentó allí Sino que Él se puso En acción Hablar de una iglesia Dice amén Él se puso En acción Cualquier cosa Que él tenía Él estaba listo Para ir con ello ¿Se da cuenta? Cuando uno está Estos ¿Qué eran? Dice el profeta Que produjo esto En Isaías Fueron los cuatro seres vivientes Esto es lo que Esta es la enseñanza Que vino Por eso Por eso que eso Es el ministerio De Jesucristo Logró eso Logró despojarlo Lo último que les despojó Confianza en sí mismos Para que cuando Venía Dios A su vida Ya tenían Reverencia Tenían humildad Respeto Tenían acción Podían volar En acciones En acciones Por la palabra De Dios Si Podían Podían ser Aquellos guardias De la palabra Cuando Dios Coloca su palabra En usted Somos llamados A protegerla Somos llamados A defenderla Somos llamados A ser soldados De la palabra Porque todo Israel Dice Eran Eran ellos Llamados A luchar A pelear Y a dar su vida Para defender El lugar Donde Dios Estaba Eso a lo que Somos llamados Para luchar Para pelear Para defender La palabra De Dios Colocada en nuestro Corazón Así es un guardaespalde En lo natural Él está dispuesto A dar su vida Por el que protege Y la Biblia muestra Pedro Lo protegió Con su vida A la palabra De Dios En su corazón Pablo lo protegió Con su vida Esteban lo protegió Con su vida Esa revelación Era intocable Nadie lo iba a detener Y ellos la protegían Al costo de su vida Aleluya Se da cuenta Cuando no estamos Dispuestos a esa condición No puede Dios descender Para que Dios Descienda dentro de nosotros Lo cual es el Espíritu Santo En nosotros Primero tiene que ver Este trabajo De los seres vivientes Tiene que tomar lugar Este logro Si Entonces Que es Reverencia Respeto Humildad Entonces Acción Primero que Era cuando uno Entra ahí Descubre Soy pecador Entonces viene la limpieza Vosotros estáis limpios Tomó los carbones Encendidos Esa era la palabra De Dios Por eso Estábamos viendo Cómo es que Para entrar allá A Aarón Tuvo que Tener una vestimenta Especial Tuvo que Tener ser lavado Tuvo que ser vestido Y luego tuvo que ser Ungido Aleluya Por el profeta Y el mensaje del profeta Es para traer A escena Si Este tipo De unción Entonces Cualquier cosa Que él tenía Estaba listo Para ir con ellos Si señor Lo único que Que él podía decir De ahí en adelante Era santo Santo es el señor Dios todopoderoso Pero él se puso En acción con eso Eso es correcto Él entró en acción Eso es lo que La iglesia necesita En esta noche Es primero Ser reverente Lo siguiente Ser humilde Luego ustedes mismos Entren en acción Ese es el logro De los seres vivientes Entonces una gente Un pueblo Que entrará A ver la revelación De los siete sellos Tiene que tener Estas tres cosas Está más claro ¿No? Si Tiene que tener Estas tres cosas Por eso el profeta Dice Nadie entrará Él usó la palabra Y dijo Ningún Ningún bribón Entrará Ningún personificador Ningún hipócrita Ninguno que se la da De vivo No nadie se entrará Porque se requiere Estas cosas Para entrar Si Entonces Solo voy a leer Nada más Un poquito más El 162 El párrafo 162 Entonces dice Con dos Él cubría Su rostro En reverencia Con dos cubría Sus pies En humildad Y con dos Él se puso A trabajar Él se fue Él se puso En acción Nosotros Deberíamos De estar en acción En respeto A la palabra Deberíamos Estar diciéndole A la gente Señales de su venida Apareciendo Por todas partes Lo vemos Resaltar En la palabra Oímos El Espíritu Santo Venir Y decirnos Ciertas cosas Que están A punto De suceder Entonces Debía ser Un pueblo En acción Por la palabra De Dios Se da cuenta Sin esto No habrá Dios no puede venir Por eso Primero vinieron Los cuatro evangelios Y en los cuatro evangelios Jesús exhibió Y mostró Reverencia Y respeto A la palabra De Dios No hago nada Dijo examinen Mi doctrina Si no es La correcta No es bíblica Si Humildad Se despojó A sí mismo Si No se aferró A lo que era Se despojó Y se hizo siervo Y en la condición De siervo Se humilló A lo sumo Él tenía humildad Él tenía respeto Si Entonces Él estaba en acción Él estaba Ve usted Operando Y exaltando Solamente La palabra De Dios Esos son Los cuatro evangelios Entonces Cuando nosotros Volvemos Eh Voy a Voy a Volver al mensaje Al mensaje Apocalipsis Capítulo cuatro Pero la parte dos Si Por eso Es que Cada ser viviente Era que tenía Que llamar a Juan Por eso Dios está mostrando Juan No solamente Siendo un apóstol Pero el tipo De cada creyente En el tiempo del fin Dice el cordero Abrió un sello Pero solamente El ser viviente Podía darle acceso Se da cuenta Ahí está la gloria De Dios Ahí está el trono De Dios Pero ahí Estaban los quirubines Ahí estaban Estos serafines Estos cuatro seres Vivientes Y ese es el ogro Que vino Allá Entonces En el mensaje Apocalipsis Capítulo cuatro Parte dos Este es del uno De Enero Del sesenta y uno Voy a leer El párrafo Doscientos treinta y siete Para dar Más datos De por qué Estas cosas Glorias Señor Párrafo doscientos treinta y siete Dice así El primer trono Estaba en el cielo Eso es lo que Moisés Vio Si Dijo Y haz Conjúrame aquí El primer trono Estaba en el cielo El tribunal Observe Dice Pero Dios Nunca opera en uno Ni en dos Siempre es tres Por eso nos hace pasar A nosotros incluso Por primer cuerpo Es el que tenemos Luego el Cuerpo celestial Y luego El cuerpo glorificado Por eso el vino Y se manifestó también Como padre Luego como hijo Y luego como el Espíritu Santo Y como hijo También se manifestó En tres Manifestaciones Hijo del hombre Hijo de Dios E hijo de David Siempre es en tres Si estamos hablando Del trono Entonces también Dice es tres Si el destino final De Dios De su plan Es el trono El corazón del hombre Entonces cuáles son Los otros dos Entonces el primero Es el que vio Moisés Era el cielo El trono estaba en el cielo Es el tribunal El segundo trono Donde Dios Se estableció Dice estaba en Cristo Pero cuando usted Mira el ministerio De Jesús Dice ahí estaba El segundo trono De Dios En Cristo Y el tercer trono Está en el hombre Está en el pueblo Está en el creyente Se da cuenta Por qué estas cosas Por qué deben ser Las cosas así Si Por qué tiene que ver Estos seres vivientes Con nosotros Por eso el ministerio De Jesucristo Se movió Bajo la unción De los cuatro seres vivientes Porque ahí estaba El trono de Dios Se da cuenta Ahí estaba el trono De Dios Entonces su ministerio Era los cuatro seres vivientes Protegiendo el trono De Dios Era Mateo Marcos Lucas Y Juan Si el trono Final de Dios Es el corazón De su pueblo No pueden estar Fuera de escena Los cuatro seres vivientes No pueden estar Y esa persona Se da cuenta Que era el trono De Dios Mire su amor Por la palabra De Dios Mire su obediencia Mire su humildad Mire su poder Mire su valentía Si ¿Se da cuenta El efecto De estas cosas Por eso Cuando nosotros Miramos estas cosas Tenemos que Ir a la escritura Para entender El plan de Dios Cómo ha venido Tomando lugar Entonces el primer trono Dice Dios Lo tenía en el cielo Pero no es Ese no es El plan final de Dios Moisés lo vio Dijo hazlo igual Juan miró Dijo ahí estaba En el cielo Ahí están los seres vivientes Ahí están los 24 ancianos Ahí está todo Pero dice que era El primer trono Estaba en el cielo El segundo Entraba en Cristo Y el tercero Está en el hombre Permítame tomar Esta pequeña cosa Que tengo dibujada aquí Dice vamos a Decirle tener un pizarrón Podría ser lo más Razonable Para ustedes Vamos a tomar Y dibujar los atrios Solo hacerlo En un círculo redondo Cualquiera de los dos Vamos a tomar Dice Mejor hacer los atrios ¿Qué era? Entonces para entender Cómo va a establecerse En el hombre Otra vez necesitamos Ver el templo Dice Ver el mundo De los atrios Ver el mundo Del lugar santo Y ver el mundo Del lugar santísimo ¿Se da cuenta? Por eso cuando Dios Dijo mira lo que hay En el cielo Y hazlo En un templo Porque en la mente De Dios Y en la decisión De Dios Dios sabía Su objetivo final Dios sabía Que el objetivo final Que su trono Se establecería En cada corazón De cada creyente Y por eso Trabajó Y para eso Trabajó Y por eso Trajo su palabra Y por eso Y recuerde Que ese trono Dios no lo va a imponer Nos trae el entendimiento Por eso que nos trae El entendimiento Por eso que nos revela Los siete sellos Por eso que el entendimiento De estos seres vivientes Para que nosotros Dios lo desea Y luego usted lo entiende Lo acepta Y lo desea Lo llama Venga a tu reino Aleluya Nosotros nos ganamos problemas Y a veces la situación Es difícil Por causa De falta de entendimiento Del plan Y la voluntad de Dios Pero cuando nosotros Este entendimiento Empieza a venir a nosotros Y caminamos con eso Eso va provocando En nosotros Cada día Nuestra voluntad propia Empieza a ponerse En posición De libre De libre Para tomar una decisión Y cuando un creyente Camina con decisión Oh hermanos Aleluya Aleluya Esa es la voluntad propia Entonces dice Ve El párrafo 239 dice Ahora ¿Qué es un hombre? Él es un ser trino Por eso nos dicen En tres partes El hombre es un ser trino Es alma, espíritu y cuerpo ¿Cuántos saben eso? Observen el acercamiento De Dios ¿Qué es su corazón? Recuerden Ustedes mi mensaje Dice Dios escogió El corazón de un hombre Para su torre de control Por eso es que el diablo Va a cada Por eso es que el diablo Al entender Muchas de estas cosas Se lanza a invadir El hombre Porque sabe Que el poder final Y perfecto Desde donde se administra Las cosas es un ser humano Pero dice El diablo miró El mejor lugar Donde establecerse La mente del hombre Pero Dios Había escogido El alma del hombre Por eso es que es La batalla final Y el diablo Ha tomado control Desde el mundo Del espíritu del hombre La mente del hombre Y que ha hecho Lo ha arruinado Al ser humano Pero cuando el hombre Si El control De su mundo Se establece Desde su corazón Oh hermano Terminará siendo Un Edén Terminará siendo Veo usted Un mundo De vida eterna Y Dios Por eso dijo Yo voy a descender Pero diles Quiero hacer de ustedes Un pueblo Que jamás se ha visto Éxodo 19 Quiero hacer de ustedes Un pueblo Un real sacerdocio Un pueblo De gente especial Quiero hacer de ustedes Un especial tesoro Para mí Diles si aceptan o no Porque Dios Lo puede hacer Pero desde donde Lo va a hacer Para que Dios Lo haga No lo va a hacer Cuando usted solo Le da la bienvenida Al cuerpo No lo va a hacer Desde el mundo Del espíritu Dios lo va a lograr Pero desde el mundo Del alma Dios lo va a lograr Pero desde el mundo Del corazón Aleluya Para llegar Al mundo Del cuerpo Usted puede llegar Por las cosas Que sus ojos ven Que su oído Oye Que su tacto Puede palpar O su olfato Puede oler O puede degustar De esa manera Usted se conecta Con el mundo De su cuerpo Pero para llegar Al mundo Del espíritu Se tiene que llegar Por el mundo De la imaginación Por el mundo Del razonamiento Por el mundo De los afectos Eso es La habilidad Ve usted Del hombre Puede llegar ahí Absalón llegó Al mundo Del razonamiento De ellos Pensaban que les convenía Por la vía De los afectos Por la vía Ve usted De la apariencia De piedad Los abrazaba Les daba besos Y de esa manera Les convenció a ellos Pero Para llegar Al mundo Del alma Solamente hay un medio Por el cual llegar Y es por la vía De la palabra De Dios No hay otro El ser humano Está diseñado De cierta manera Que no hay nada más Que vaya a llegar ahí Solo es la palabra De Dios Por eso que el diablo Si el diablo El diablo examinó Examinó el ser humano Examinó toda posibilidad Para ir al corazón Él quiere ir al corazón Él quiere sentarse En el templo de Dios Como Dios Examinó cada posibilidad Y no halló Cómo llegar Al mundo Del alma Por lo tanto Se estableció Nada más En el mundo De la mente Porque el mundo Del alma Está diseñado Para llegar Solamente Con la palabra De Dios Solo la palabra De Dios Puede entrar ahí Porque está diseñado Para ser el trono De Dios Está diseñado Para los cuatro seres Vivientes Los guardias De la palabra De Dios Y el diablo No tenía Esos recursos Para llegar ahí Si Es un sistema Muy poderoso Muy complejo Muy súper diseñado Por eso es Que la vida No podía Llegar a Caín Porque Caín Al no recibir La vida Al no tener vida De la manera correcta Al no tener vida De la manera ordenada Por Dios Que cada simiente La vida Pasaba de simiente A simiente De su misma especie Pero Caín Pasó de especie Diferente a otra especie Una unión falsa Entonces no podía La vida La vida Que Dios estableció Sea en el mundo De plantas Sea en el mundo De animales En el mundo De aves En el mundo De bestias La vida Podía pasar De león a león No de león A cerdo De león a león De cerdo a cerdo De vaca a vaca De gallina a gallina De humano A humano De serpiente A serpiente Pero cuando mezclaron De serpiente A humano Ya no era vida Que venía de Dios Era vida Pero pervertida Era vida Que ya no podía Tener acceso A que eso no perezca Porque era una hibridación Y eso que Dios Registró en Génesis Esa es la batalla Hoy De que nosotros Debemos asegurarnos Si De que lo que está Viniendo a nosotros Es la vida correcta Y viene por la vía De los seres vivientes Porque se requiere Este logro Se requiere humildad Se requiere Reverencia Y acción Para recién Entrar a la vida Y ese logro En Isaías Solo lo hicieron Estos seres vivientes Y ese logro En la gente De Hechos 2 Solo lo hizo El ministerio Bajó los cuatro seres vivientes El ministerio De San Mateo De San Marco De San Lucas De San Juan Ese ministerio De los seres vivientes Logró Traer en ellos La humildad Que se necesita El respeto Que se necesita Los despojó De la confianza En sí mismos Del orgullo De todo ello Y pudieron entonces Estar en una conción Para que la vida entre Y es ahí Donde debiéramos Ser sinceros Y examinar La clase de vida Que está fluyendo Por nosotros Cuando usted siembra Un maíz híbrido Y cuando usted siembra Uno original En otra finca Usted va a darse cuenta Que cuando aparecen Ambos tienen hojas Ambos tienen el mismo color No se nota la diferencia Mientras están En el proceso Ambos pueden tener El dueño puede haber Contratado para ambos lugares Si Una persona Que los atienda Que los limpie Que los riegue Que los fertilice Que los tenga Bien cuidados En el proceso Puede ser el mismo No hay diferencia Pero cuando llega La cosecha Se da cuenta Que uno Puede sacar su semilla Y seguir sembrando El otro Ya no puede sacar Su semilla Y seguir sembrando Ahí murió Pero que es Ya no puede hacer nada A la hora de la cosecha Si Ya no puede hacer nada A la hora de la cosecha Solamente Es el resultado Ya no puede retroceder Para que no le vaya mal En la cosecha Tiene que asegurarse En la siembra Tiene que asegurarse Que la semilla Que está plantando En su tierra Si Lo cual es la enseñanza Que usted empieza A plantar en su tierra En su vida Tiene que ser Semilla original Tiene que ser Verdad 100% Bíblica Aleluya 100% La verdad Si no nos aseguramos De eso En el proceso Va a parecer lo mismo Ambos son verdes Ambos avanzan Pero a la hora que llega La cosecha Se da cuenta Ya no tienen La misma vida Ya no se podrá Reproducir Pero La otra semilla Puede seguir Ese proceso Y la semilla De ese puede seguir Otro proceso No va a detenerse La vida No se detiene Pero en este Ahí para todo Ahí llega a su fin No puede continuar Y eso es La vida cristiana Es la ley De siembra Y cosecha Y hay que asegurarnos Que la siembra Que nosotros Estamos dando Bienvenida A nuestro corazón Lo cual es la enseñanza Que nosotros Estamos haciendo Bienvenido Dentro de nosotros Asegurémonos Que sea semilla Original Que no tenga Hibridación Que no sea Especie escritural Y especie humana Tiene que ser 100% La vida ¿Por qué? Terminará En nuestra alma Lo que termina En nuestra alma Depende de lo que Nosotros sembramos ¿Sí? Y la semilla Que el hijo del hombre Está plantando Lo cual era En el ministerio De los cuatro evangelios Era semilla Verdadera Y esa semilla Que hizo Los limpió Los santificó Les dio la actitud Correcta Tres cosas Eran reverentes ¿A quién? A Dios Y su palabra Eran humildes Ante Dios Y su palabra Y estaban dispuestos A actuar Por Dios Y su palabra Tres cosas Cuando la vida Es correcta Empieza a desenvolverse En nosotros Cuando no es La vida correcta Usted lo puede ver Igual en el proceso Usted puede ver Que no hay diferencia Hasta se pone Mejor el híbrido En apariencia Porque cuando es híbrido Su único trabajo Y su único esfuerzo Es apariencia Física Usted puede ver Que llegan tal vez A la hora al culto ¿Sí? Usted puede ver Voy a darme cuenta A la hora de llegar Al culto Y me voy a dar cuenta Que es cristiano Que no es cristiano Llegan igual ¿Sí? Porque el verdadero cristiano Tiene el respeto El respeto correcto También para llegar La hora que debe ser Él tiene respeto Él tiene reverencia Para eso Si no tiene ni eso Pues todavía No está tratando Dios con nosotros Si uno pierde El respeto La reverencia Pues todavía Todavía estamos Fuera de la escena De la presencia De los seres vivientes Todavía Porque cuando eso ocurre Automáticamente se activa Respeto Reverencia Y en eso También llega En lo físico El que tiene La vida pervertida Usted también lo ve ahí ¿Sí? En cuanto a vestimenta Usted también lo ve ahí ¿Sí? En cuanto a respetar La iglesia Usted en cuanto a su hogar En todo lo físico ¿Sí? Usted puede ver Cuando es un tomate híbrido Cuando es un maíz híbrido Lo puede ver Hubio un fuerte Y todo por el estilo Pero hay algo El híbrido es muy delicado El híbrido necesita La atención Sin parar ¿Sí? Si dos días Se descuidara El trabajador Esa siembra De tomate Esa siembra De pimienta Esa siembra De lo que sea Se ha hecho a perder Tiene que estar Ahí, ahí, ahí Fertilizándolo Obnigándolo ¿Sí? Pero adentro Puede ser afuera Es una apariencia tremenda Pero adentro No tiene Ni la mitad ¿Sí? De nutrientes Ni la mitad De alimento Que tiene el otro ¿Por qué? Todo en lo que se ocupe El híbrido Nada más es en lo natural Entonces cuando nosotros Encontramos Creyentes en los cuales Por descuido Por falta de entendimiento Dejaron venir sobre ellos Una simiente mezclada Muchos La recibieron De la denominación Vinieron al mensaje No se cuidaron En tomar una decisión De completamente Meter fuego Y limpiar todo Que nada quede Si no que en vez de eso Dijeron Hay que sembrar de nuevo Pero hay que dejar Unas cuantas plantas Ahí Que parecen buenas Eso es un cuadro Algunos entendimientos Algunas enseñanzas Que parecen buenas Y lo mezcló Por eso que la gente No puede avanzar Si mezcló la enseñanza Que ya tenía Que no era pura Pero cuando uno Cuando uno ve La escritura Ve el mensaje Uno tiene que decidir No quiero aceptar Nada que no lo vea Conforme a Pablo Y conforme al primero Y al séptimo ángel Porque eran los dos Príncipes de Judá Y el príncipe de Judá Y el príncipe de Dan Eran aquellos Que iban a traer Y iban a diseñar El templo Los utensilios La vestimenta La unción Todo eso Y iban a diseñar Estos príncipes A los cuales Dios Le dio el espíritu De sabiduría Para ello Entonces que es Una decisión De no aceptar Nada que no lo vea En la Biblia Y en el mensaje Si Porque la Biblia Lo reveló Pablo Que es el Nuevo Testamento La revelación Simplemente es la revelación Del Antiguo Testamento Nada hay en el Nuevo Testamento Que no haya salido Del Antiguo Testamento Porque ahí estaba Escondido el Nuevo Así como la novia de Dan Su cuerpo estaba Escondido En Adán Entonces Nos damos cuenta Que esas tres cosas Escasearán Cuando alguien No está Teniendo la semilla La vida correcta Esa persona Usted lo podrá ver Que se pondrá Reverente y humilde A la iglesia Humilde al pastor Pero nunca podrá Ser humilde A la palabra de Dios No puede No puede ser Respetuoso y reverente A la palabra de Dios Cuando llega a la iglesia Al culto Uy ahí si Todo en orden Y los diáconos Si Sobre todo diáconos Que tienen la simiente Errada Usted lo va a ver Si posible Con vara Y manteniendo el orden Cualquiera Que está haciendo Desorden Pero solo en la hora De culto Afuera Que haga la gente Lo que quiera No les preocupa Porque su lucha No son soldados De la palabra de Dios No son defensores De la vida Solo son defensores De lo físico Así es Uno que cuida Una siembra híbrida Él no está cuidando La vida Él no está cuidando La salud de la gente Él solo está cuidando La ganancia Del dueño Y eso Para que esa ganancia Venga Hay que tener Una buena apariencia Los tomates Tienen que estar Bien Grandes Entonces él entiende Les falta tamaño Traigan un poco De hormonas Si Les falta color Hay que echarle Un poco de potasio Un poco de esto Un poco de nitrato Si Lo único que quiere cuidar Una buena apariencia Así es uno Que tiene la vida Pervertida Lo único que quiere cuidar Es su reputación No, no ¿Qué dirán? ¿Qué dirá fulano? ¿Qué dirá el de allá? ¿Qué dirá el de acá? Nada más Pero no está cuidando Su fidelidad A la palabra de Dios No está cuidando Su lealtad A la palabra de Dios Por eso dice Caín se amaba a Dios Y quería adorar a Dios Pero no le interesaba Conocer la voluntad De Dios Para adorarlo Para obedecerlo Era un amor En el cual no había interés En conocer el plan de Dios Lo quería hacer A su propia manera Solamente basándose En apariencia ¿Se da cuenta? Entendemos el plan de Dios Para entrar al corazón humano Y la decisión de Dios De que su trono Final sería El corazón del hombre Pero es ahí Donde aparece La posibilidad De engaño La propuesta Del enemigo De que demos La bienvenida A una semilla errada Porque una semilla errada No se notará En la apariencia física Por eso nosotros No venimos a examinar Solamente nuestra vida De iglesia Nuestra fidelidad O lealtad A los cultos A las reuniones Venimos a examinar Cuanta fuerza tenemos Para ser leales A la palabra de Dios Aleluya Cuando se nos propone Fallar Cuando se nos propone Hacer las cosas Fuera de la palabra de Dios Cuanta fuerza Hay dentro de nosotros Para pararnos Y decir Yo no mancharé Mi testimonio Yo no pecaré Contra Dios Yo me quedaré Fiel a Dios Como José Yo me quedaré Consagrado a Dios Y no me contaminaré Como Daniel Aleluya Eso Solo puede hacer Aquel Que dentro No solo afuera Dentro No aceptó Una semilla Mezclada Una semilla híbrida ¿Sabes por qué? El resultado De nuestra relación Con Dios Depende de la semilla Que recibimos Porque cada simiente Se reproduzca Según su género Si es semilla Prevertida Simplemente Va a hacer una vida Pervertida No con la iglesia Porque el híbrido No se porta mal Con el dueño Que trabaja con híbridos Le da mucha ganancia Le da mal ganancia En menos tiempo Produce más En menos tiempo Cuesta más Porque tiene mejor apariencia Que el original ¿Se da cuenta? No le daremos Mala ganancia ¿Se da cuenta? A la vida de iglesia A la vida A la vida De religión A la vida De familia Pero será Una mala ganancia Para nuestra alma Será entonces Una falta De resultado En la esfera De lo que se requiere En la presencia De Dios Tres cosas Esos tres Pares de alas No estarán Aleluya Usted no lo verá La gente volando Ellos A favor de la palabra De Dios No lo verá Reverentes A la palabra De Dios Humildes A la palabra De Dios Como Juan el Bautista Como Moisés Volando A liberar El pueblo De Egipto Como Josué Volando En abrir el Jordán Para llevar A su pueblo A la promesa Si Como Saúl Volando Ve usted Para mover El evangelio Al mundo De los gentiles Aleluya Esas actitudes De esos hombres Revelan el misterio Del desenvolvimiento De la vida En nosotros En los cuales Llegará a establecerse El trono de Dios Porque ese es Su plan final Te acuerdas De esas cosas Por eso es Que al abrirse Los siete sellos Los seres vivientes Serán protagonistas No puede quedar fuera Porque sin la presencia De estos seres vivientes No hay esos tres Pares de alas Si no hay La persona No lo puede tener Y si no lo tiene No puede pararse En la presencia De Dios Y si no se para Delante de estos Seres vivientes No entiende Su pecado No sabe Que está mal Está seguro Que está bien Entonces actúa Una actitud Con seguridad Que está bien Pero sin ningún Interés de examinar Por la palabra De Dios Las características De su relación Con Dios Conforme a aquellos Que tenían Una relación correcta Con Dios En la Biblia No la examina Entonces Estoy leyendo El párrafo 239 Del mensaje Apocalipsis Capítulo 4 Parte 2 Dice aquí ¿Qué es un hombre? Él es un ser trino Cuerpo, espíritu y alma ¿Cuántos saben eso? Observen el acercamiento A Dios ¿Qué es su corazón? Recuerden ustedes Mi mensaje Dios escogió El corazón de un hombre Para su torre de control Y el diablo Escogió su cabeza Para la torre de control ¿Ven? Él le hace ver cosas Viendo a través De sus ojos Pero un Dios En su corazón Le hace creer cosas Que él no puede ver Por eso le digo Ese es el problema Cuando muchos tienen Cuando muchos ¿Ven? Se acercan a la palabra De Dios En vez de hallar Goza, alegría Paz, certeza A veces hayan confusión Porque se acercaron Con el mundo De su cabeza Debiéramos acercarnos Con el mundo Del corazón ¿Sí? Cuando uno se acerca Con el mundo Del razonamiento Y de la capacidad Humana Hermano De verdad que Es muy difícil La palabra de Dios Uno llega No me la capto No le entiendo No sé cómo va Medio que No me cuadra ¿Se da cuenta? Sí pero me lo voy a entender No hermanos Observe la característica Dice Hay dos poderes Ya en nosotros Si nosotros Nos acercamos Con el mundo De la mente Simplemente Nos acercamos A la palabra De Dios Bajo el liderazgo De Satanás Porque él Escogió nuestra cabeza Para tomar Control y liderar Nuestra vida ahí Pero si se acerca Con el mundo De corazón De su corazón Dice Él se acerca Para ver Para creer Cosas que no ve En sus ojos Que su mente No entiende Pero que la palabra De Dios Dice es así Es así Es así Se lo acepta Lo cree No lo duda Lo da la bienvenida Porque la palabra De Dios Lo establece No porque mi cerebro Lo diga Que es razonable Y diga Si, si, si Si cuadra Con esto de acá Cuadra con esto No Si no cuando uno Se acerca Con el mundo Del corazón Mira La palabra de Dios Dice aquí Dice aquí Dice aquí Y yo lo acepto Porque ella dice La verdad Ella no miente Ella está correcta Oye pero ¿Qué parece esto? No sé si me parece Es lo que aquí dice Son dos mundos Diferentes Aunque por momentos Parece igual Pero en la realidad No son iguales Es tanta la paz De un creyente Que se acerca Con el mundo Del corazón Porque cada vez Que se acerca Cualquier verdad De la Biblia Sabe Eso es verdad Y cuando se acerca A la explicación De alguien Sabe Eso no es verdad Si suene bonito Porque mis ovejas Solo oyen Mi voz La reconocen ¿Por qué? Porque está De aquí En la Biblia Biblia Alguien dice Mira esto Mira lo otro Muéstrame Donde está sacando Aquí está Pues entonces Es la de Dios Y me siguen Porque saben Que es la voz De Dios Entonces son dos Mundos diferentes El diablo Le hace ver cosas Pero lo hace Por la vía De los ojos Por la vía Del razonamiento Por la vía De la imaginación Por el mundo Visible Por el mundo Del cuerpo Y por el mundo Del espíritu Hay que ser sabios Cuando es la predicación Errada Nos coloca Operar en ese mundo Del cuerpo Y del espíritu La vida cristiana Porque en el mundo Del cuerpo Y del espíritu Operamos Nuestras acciones Diarias aquí Si Aquí operamos Nuestras acciones Diarias Es el mundo Del cuerpo Y del espíritu Para esta vida Diaria Para este cuerpo Para esta vida Terrenal Pero en la vida Cristiana Nada puede hacer El mundo Del cuerpo Y del espíritu No pueden hacer Nada Por eso Cuando Dios Colocó en tipo Y en el proceso La administración Y la forma En la que Dios Iba a obrar Para establecer Su trono En el corazón Del hombre Lo tipificó En el templo Y en el templo Si en los atrios Si en el lugar santo Operaba sacerdotes Consagrados por Dios Pero en el lugar Santísimo Solo operaba uno Una vez al año Con cierta vestimenta Que hablaba de Cristo Si Ahí no podía Entrar cualquiera Para mostrar Que es diferente El lugar Del lugar Del alma El mundo Del alma Es muy diferente Al mundo De los atrios Y del lugar santo El mundo De los atrios Es más simple El más complicado Es el mundo Del espíritu Pero súper Más grande Es el mundo Del alma Porque en ese mundo Es donde podía Conectarse con Dios Dios podía Ahí donde podía Colocarse el arca Y ahí es donde La gloria de Dios Descendía Y de ahí es de donde La voz de Dios Salía para Moisés Si Por eso cuando Dios Vino en este día Con un mensajero Lo dio un ministerio De tres fases Tienes que ir Por las tres Dijo La primera era En la vía del cuerpo Toma de la mano A la gente Y él tomaba La mano de la gente Y atacó Hizo guerra A espíritus Que estaban golpeando El mundo Del cuerpo De la gente Pero luego dijo Avancemos más El diablo Avanza más Se ha ido Al mundo Del espíritu Si Entonces dijo Ahora avanza Con discernimiento Empezaba a hablar Con la gente Y empezaba A diagnosticar La condición espiritual De la gente La enfermedad De la gente En el mundo De su espíritu Como esta mujer Que dijo Ya me desahuciaron Porque no me encuentran Ni una enfermedad Ya no Pero no puedo dormir No puedo esto Entro desesperada Ya me estoy muriendo Pero los médicos No me encuentran nada Hablemos Le dijo un momento De pronto le dijo El problema de usted Es que es un espíritu Un demonio Que la está atormentando Pero por qué Soy cristiana Diecisiete años atrás Usted Cuando su marido Estaba en la guerra En el ejército Usted lo traiciona A su marido Hermano Maraca Pero yo lo confesé A Dios Le pedí perdón a eso Y nadie lo sabe Dijo Usted lo habrá confesado A Dios Y todo por el estilo Pero nunca le dijo A su marido A quien le falló Y eso Y ese solo error Ha dado ocasión A su espíritu Y se lo va a matar ¿Se da cuenta? ¿Qué era? Empezó a ayudar A la gente En esta segunda fase De los ataques Del diablo En la esfera de su mente Pero luego dijo Satanás se lanzará Como dijo Pablo Al templo de Dios Para sentarse Como Dios Buscará meterse En la fase final La batalla final Acceder al corazón Del ser humano Tal como en los días De Noé Satanás llegó Al corazón De la gente Y en su corazón De continuo Se llama solamente El mal Ya no en la mente Y no en el cuerpo Pero en el corazón Ese es el ataque final Que vio Pablo Bajo el primer sello Se da cuenta Se centrará en el templo De Dios Como Dios Haciéndose pasar Por Dios Ese es el ataque final Si no miremos Tesalonicenses Amén 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 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Dice el versículo 3 Nadie se engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre del pecado El hijo de presión ¿Se da cuenta Que lo trae a Satanás A escena la apostasía? Profeita Dice que es un apóstata Alguien dice Alguien habla y predica Yo creo esto Pero a la hora de actuar No actúa igual Como habla y dice creer Es un apóstata Porque con su boca Dice una cosa Pero con sus hechos Otra cosa Alguien que niega Su propia fe con sus hechos Cuando llegues ahora Dijo eso Lo abre paso a Satanás Alguien que predique La verdad Pero que viva diferente Eso lo abre a Satanás Eso le da fuerza a Satanás Para avanzar En el mundo de la iglesia Y en el mundo del pueblo De Dios ¿Sí? Por eso Por eso el secreto es Hermanos Si vamos a poner en escena La verdad Pues hay que estar dispuestos A operar la verdad Porque lo más terrible Dijo es hablar una cosa Y vivir otra cosa Eso es lo más terrible Que hay Y eso es la apostasía Pero en el tiempo del fin Esta es la unción Que Satanás soltará ¿Sí? Que prediquen la verdad Pero que no vivan la verdad Entonces Dice que él no puede venir Y no puede manifestarse Y no puede venir Hasta que venga la apostasía Entonces se manifiesta El hombre de pecado Y el hijo de presiones El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Escuche Tanto lo hace Que se siente En el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar por Dios Es un objetivo final Como en los días de Noé ¿Sí? Tenemos esta advertencia Porque es glorioso conocer Oh el plan de Dios Es tomar nuestro corazón Como trono Aleluya Entonces lo va a hacer Sí, sí, sí Pero espere, espere Aquí es donde está el peligro Y aquí es donde está la batalla Descubrimos el objetivo de Dios Pero aquí es donde está la pelea Por eso ayer empezamos a hablar De Caín y Abel ¿Sí? El plan de Dios es eso Y por eso es importante entender El mundo de los seres vivientes Porque sin los seres vivientes Nadie puede entrar al mundo de Dios Porque los seres vivientes Trajeron a Esaías La actitud que debería Tres cosas Entonces Él pudo ser un profeta de Dios Con acceso a toda la palabra de Dios ¿Sí? Entonces cuando nosotros Nos damos cuenta de estas cosas Y entendemos el peligro Es ahí donde Queremos entrar a examinar minuciosamente ¿Sí? Las cosas dentro de nosotros El entendimiento La actitud El respeto a Dios Y su palabra Para que de esa manera Nos vayamos en acceder A la revelación del libro abierto A la revelación de los siete sellos Porque eso lo tiene el ángel fuerte Lo cual es Cristo Y alrededor de él Hay cuatro seres vivientes Y para llegar ahí Dijo hay que atravesar La fuerza del león ¿Sí? La velocidad del águila La fuerza del buey Y bueno La astucia del hombre Hay que atravesar todo eso Para entrar Dentro de la revelación Y la Biblia nos empieza a enseñar ¿Cómo? ¿Cómo entró Aarón? Y no presión Tuvo que ser lavado Tuvo que ser vestido Y tuvo que ser ungido ¿Y cómo entró Isaías? ¿Sí? Tuvo que confesar Entonces tuvo que ser limpiado Entonces fue comisionado ¿Dónde? En la presencia De tus seres vivientes ¿Dónde? Bajo la presencia Del ministerio de Moisés Porque el ministerio de Moisés Era paralelo Al ministerio del Hijo del Hombre Al ministerio de Jesucristo Y el ministerio de Jesucristo Era los cuatro seres vivientes Era los cuatro evangelios Y eso Hizo de los apóstoles Lo que Moisés hizo Con Aarón Y sus hijos Para sacerdotes Los lavó Los vistió Y luego los ungió Aleluya El ministerio del Hijo del Hombre El ministerio de Jesucristo Paralelo al ministerio de Moisés Hizo lo mismo ¿Se da cuenta? La Biblia es la misma visión La Biblia es el mismo plan Solo enfocado En ciertos puntos Con características Que unas dan más luz De las otras Para que todo eso juntos Nos dé la luz completa Para nosotros En el día en el que vivimos Entonces la Biblia cuadra Si usted ve la Biblia Por la Biblia ¿Sí? Y ese es el mensaje Un profeta que vio La palabra de Dios Por la palabra de Dios ¿Sí? Ahí no entra ningún concepto Humano Entonces dice Estaba leyendo la parte final Del párrafo 239 El diablo escogió Su cabeza Para torres de control Del ser humano Y le hace ver cosas Viendo a través De sus ojos Pero Dios escogió Su corazón Y le hace creer cosas Uno la hace ver La otra le hace creer cosas Que él no puede ver ¿Ven? Dios está en su corazón En el corazón del hombre Está el trono de Dios ¿Lo captan? El hombre Hizo El hombre Dios hizo su trono En el corazón del hombre ¿Qué plan de Dios? ¿Qué maravilla? ¿Qué paradoja? ¿Y cómo el Dios Todopoderoso El creador del universo Me diseñó De tal manera Que su objetivo final Es que su trono Este en el corazón Nuestro? Hermano No entiendo Estamos bien Porque no sé La mente humana No lo va a entender ¿Cómo puede ser un Dios Que el cielo No lo contiene? Que la tierra Nada más Su estrado De sus pies Y puede sentarse En mi corazón La Biblia dice Que así lo planificó Es el máximo Punto Donde Dios va a llegar Es su plan Y lo hará Pero ¿Cómo puede ser Tan pequeño? Tan pequeño El corazón Que aquí está Pues Pero ese solo es Un acceso Al alma Y el alma No es un mundo Tan pequeño Que no lo ven Mis ojos Que no lo diagnostican Los aparatos médicos Que es otra cosa Pero el alma Ha sido diseñado ¿Se da cuenta? Por Dios Para Dios Cuando usted va a diseñar Su cuarto ¿Sí? No lo va a diseñar Nada más A la medida Que entre un gatito Ahí Usted lo diseña Para que entre usted Y mucho más Y tiene los recursos Lo diseña Y el equipo Para usted Y la vida Empieza a mostrar Cuando Dios creó Al ser humano Lo creó para él Lo diseñó Para él Y el diablo Dice Quiere irse Como Dios Y sentarse ahí Porque sabe Que desde ahí Se puede gobernar El universo Desde ahí Se puede controlar Todo Dios lo diseñó Así Dios lo preparó Así Por lo tanto Hay cosas Que ni siquiera Hemos visto jamás Ni ha subido A nuestro pensamiento De lo que va a ir Tomando lugar En la vida De cada uno De los creyentes Lo que viene De aquí en adelante En cada creyente Pues ni siquiera Ha subido A nuestra imaginación Pero eso Irá creciendo 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 Si nos quedamos Si nos quedamos En la presencia De esta palabra En la presencia De los seres vivientes Porque tomará lugar La actitud correcta Tomará lugar El respeto correcto Y la acción Correcta Entonces Dios vendrá A su trono Dios establecerá En su trono Aleluya Párrafo 240 Observen ¿Cuál es la primera Parte del hombre? La primera parte Del hombre Es el cuerpo La siguiente parte Es su alma O su espíritu La cual es la naturaleza Del espíritu Que lo hace Lo que él es Él se acerca Ahora la tercera Parte del hombre Es su espíritu O su alma Y su alma Dice está En el centro De su corazón En el centro Del corazón Es donde Dios Viene para el trono ¿Sí? Usted ya sabe Que aquí el profeta Colocó espíritu Pero en realidad Es el alma Estamos mostrando Esas cosas ¿Cómo viene el lugar? ¿Cómo toma lugar? Voy a leer el párrafo 231 El mismo mensaje Epocalipsis capítulo 4 Parte 2 El párrafo 231 No a través De un seminario Esto es importante La enseñanza No viene a través De algún obispo Sino desde el trono De Dios Por una revelación Del poder De su resurrección ¿Se da cuenta hermano? Cuando es la unción De los seres vivientes Ven y ve El ser viviente No nos llama A mirar una doctrina De iglesia No, no, no Sino nos llama A mirar lo que está Saliendo del trono Lo que el cordero Está revelando Lo que el cordero Está abriendo Por eso es glorioso Cuando un predicador Se mueve Bajo este mundo Él jamás nos llama A ver lo que se le ocurre A él Su pensamiento Su revelación propia Simplemente nos llama A mirar lo que está Lo que ha salido Del trono de Dios Sí Esa es la realidad Sí Pero a veces Vienen siempre Unciones a visitar Al predicador Para proponerle Oye Cáptalo Captas una revelación Nueva que está viniendo Y si la predicas Y luego alguien Te va a decir Esto nunca lo ha predicado Nadie Es una revelación Presquita que está Descendiendo Y decirlo ¿Qué te parece? Y te ganas una buena Reputación Y te van a abrir Más lugares Donde ir a predicar Y este se lo acepta Una vez que se lo acepta De ahí en adelante Se tal vez el yo Es porque a mí Dios me lo mostró Es porque a mí Dios me lo reveló Es porque yo Lo veo así Es porque yo Y yo Y yo Y yo En vez de sacarla Ahí de Saraí Más bien se le hace Más grande esa ahí Porque la I Significa yo En el inglés Pero Dios Quitó esa I Cuando reveló El mensaje Con alguien Que hablaba inglés Quiere la mano Le quitó la I Y le colocó la H La H Símbolo del Espíritu Santo Entonces ya dejó De esterilidad Salió de esterilidad Dejó de ser estéril Entonces podía recibir El hijo En tipo La promesa Cristo La palabra Aleluya Entonces hay que Hay que saber Dice esto no viene Por algún seminario No viene a través De un obispo Sino del trono De Dios Por una revelación Del poder De su resurrección Si usted se vigila Apocalipsis 6 1 que leímos El cordero Abrió el libro Y el ser viviente Eso es una clave Lo llama A venir y ver No lo que el ser viviente Está diciendo No lo que el ser viviente Está hablando Sino para ver Lo que del trono Está saliendo Lo que el cordero Está revelando Entonces cuando nosotros Vamos a entrar A ver la revelación De los siete sellos No lo que está viniendo A un hermano A una hermana O un predicador O a la iglesia Sino lo que está Saliendo del trono De Dios Esa es la unción Correcta Esa es la verdadera Si Por eso dice Libro que ya Está abierto Es la clave Si Y es tremendo Esas cosas Porque ese es el problema Cuando nosotros Volvemos otra vez A Éxodo 19 No traspases el límite No traspases ese círculo No vayas más allá Porque el ser viviente No nos va a traer Algo diferente A lo que está saliendo Del trono Simplemente es un llamado Para ver Lo que está saliendo Del trono Por eso Jesús Se paró y dijo Nada hago de mí mismo Y examine mi doctrina Si es mía Si la hablo por mi cuenta O es la que está En la palabra de Dios Y es más Él dijo El que quiere hacer Observe Cómo reveló Jesús Estas cosas Es importante Que usted coloque Esto ahí en San Juan En el Evangelio De San Juan Capítulo 7 San Juan Capítulo 7 Dice el versículo 15 Observe Y se maravillaban Los judíos Diciendo Cómo sabe esta letra Sin haber estudiado Observe Cómo este pensamiento Que vino a la gente De Israel Oye que sabio Este predicador Porque ellos Solo lo veían Como un hombre Predicador Qué sabe Cómo sabe tanto Este hombre Sin haber estudiado Qué sabiduría Que tiene Estaban colocando La gloria En el predicador Porque no lo ven A Jesús Como lo que él es Lo están viendo Como un predicador Y están impresionados De Jesús Como un predicador Como un rabino Tal vez Como un maestro Dice Cómo sabe tanto Este sin haber estudiado Cuando Jesús ve Que ese pensamiento Se está dirigiendo Para dar honra A él Como predicador Nada más Se da vuelta En el versículo 16 Y le dice Jesús le respondió Mi doctrina No es mía No es mi sabiduría Ni soy tan gran sabio Oye hermano Este hermano Predica cosas tremendas Espera, espera, espera Mira si no dice Lo mismo el mensaje Por lo tanto No es cosas tremendas Que se nos están viniendo Simplemente estamos Poniendo en escena Lo que Dios Ya lo dio Al séptimo ángel Lo que Dios Ya habló Lo que Dios Ya reveló Observe Este es uno De los secretos Nunca dejar Si Que ese pensamiento Se nos filtre Que en el mundo Del cristianismo Hay gente grande Y hay gente especial No, no, no Solo uno entró Y ese uno Que entró Dijo No piensen en mí Ni nada Crean de mí Algo especial Solamente amen A uno Jesucristo El que entró Que de los demás Hermano Que de los demás Entonces dice Jesús Les respondió Mi doctrina No es mía Sino del que me envió Se da cuenta Que Jesús Bajo Bajo este ser viviente Que es el águila Él está mostrando Que en los cuatro evangelios No es doctrina propia Si no es la doctrina Que ya Dios ha sacado De su trono Se da cuenta Hermano Cuanto más Que venga un pastor Evangelista Maestro Los apóstoles Que debería operar Bajo esta misma Bajo este mismo enfoque Bajo esta misma línea Él debe dejar en claro A la gente Yo no puedo predicar Mi doctrina Usted como iglesia Debe examinar Y ver Si esa doctrina Es de Dios Eso es lo que dice Jesús Y eso es lo que se trata Los seres vivientes De eso se trata Los cuatro seres vivientes De cuidar Que la simiente Sea original De cuidar Que la palabra de Dios La doctrina No sea mezclada No sea hibridada De eso se trata Fuera de eso No puede acceder A los siete sellos Fuera de eso No puede acceder Al libro abierto Por eso Queríamos mirar Lo que se trata De estos cuatro seres vivientes Para que nuestro corazón Se establezca Ese entendimiento Y esa decisión No quiero nada Que se me ocurra a mí Y nada que se le ocurra A nadie Tiene que ser algo Que está saliendo Del trono Aleluya ¿Se da cuenta? Oh hermano Cuanto anhelamos La victoria De los hijos de Dios Somos conscientes Y sabemos Cuán abusivo es Satanás Cuán malo es Para atacar Para atormentar Para destrozar La vida De los hijos De las hijas de Dios Para hacerlas pasar De lo peor Si Si él pudiera Pues lo saca De la tierra Antes de tiempo Pero Dios Quiso un pacto Con Noé Que no dejaría Que el mundo Se ha destruido Hasta que el hombre Cumpla su ciclo Quita Haga su propia elección Y ese pacto Vemos ahí En Abuelis 4 Sigue vigente Si Y por causa De eso Dios nos tiene Todavía en la tierra Con un solo objetivo Que podamos Recibir la revelación Correcta La semilla Correcta En nuestro corazón Entonces se reproducirá La vida correcta Entonces hermanos Cuando nosotros Queremos examinar Y queremos usar El tiempo Donde cada hermano Nos reunimos Que tenga recursos Para que le vaya bien Y le irá bien Yo quiero poner fe Que la vida De los hijos de Dios No va a quedarse igual Cada día Las cadenas del enemigo Serán más hechas polvo Las barras de hierro De la prisión Del diablo Serán hechas polvo Porque la unción De la palabra de Dios Pudre el hoyugo Rompe las cadenas Y que cada creyente Experimente una gran liberación Por el poder Y la gloria De la palabra de Dios Donde ellos estén Queremos declarar Para cada hermano Libertad Liberación total Aleluya Pero estas son las claves Entonces Jesús se paró aquí Cuando se impresionaron Dieron Oh que tremendo predicador De verdad Nunca hemos oído Alguien así Y todavía ni estudió Como sabe tanto Cuando en la mente De la gente Estaba buscando Enfocar la gloria Para el predicador Jesús se dio vuelta Y dijo No es mi doctrina Porque si la doctrina Es de él Es el cordero Pero porque La gente está pensando Que este es un predicador Que este es muy sabio No, no, no Así no es Así les va a ir mal A la gente Si se quedan Con ese pensamiento Digo mi doctrina No es mía Si no del que me envió Y el que quiera Dice hacer la voluntad De Dios Conocerá si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia cuenta Se da cuenta Que en los cuatro evangelios ¿Cuál era el énfasis De la predicación? No una doctrina Que les nace a ellos No una doctrina Que viene directamente De ellos Si no una doctrina Que está saliendo Del trono Por eso el ser viviente Lo llamó a Juan Y dijo Ven y mira No ven Escúchame a mí Ven y yo te voy a enseñar No Si no ven y mira Lo que el cordero Está abriendo Aleluya A eso Dios Nos llama Si es un predicador Si es un ministerio Correcto Bajo esta unción De los seres vivientes Que su misión Es proteger el trono Ser los guardias De la palabra Si nos llama A un culto Si nos llama a algo Nos llama para mirar Lo que se está Hablando desde el trono No Lo que el dice No lo que el piensa Ven y mira Juan Lo que el cordero Está haciendo Lo que el cordero Está revelando Lo que el cordero Está trayendo Aleluya Entonces Jesús dijo El que quiere ser La voluntad de Dios Conocerá Si la doctrina de Dios Si hablo por mi propia cuenta Porque el que habla Por su propia cuenta Ahí está Que yo pienso Que a mí Dios Me revela Que yo esto Busca su propia gloria Dice Jesús Se da cuenta Empezamos a conocer El mundo invisible Por sus características Cuando usted escuche Un predicador Capte atención En el énfasis De su predicación Porque tomará Muchas verdades De la Biblia Muchas verdades Del mensaje Tiene que tomar Lo suficiente De la verdad Para que no se dé Cuenta la gente Pero el énfasis No será el mismo De Jesucristo El énfasis No será En que La gente Crea La palabra de Dios Y no su doctrina De Él Eso no puede Enfatizar el falso Porque Jesús dice Que el falso Buscará hablar de Él Porque de su propia cuenta No estará basado En la palabra de Dios Ni en la Biblia Ni en el mensaje En su 100% Una partecita seguro Otra partecita por acá seguro Pero toda revelación Corre por toda la Biblia Estamos mirando esto De los seres vivientes En toda la Biblia Si Entonces El que quiere hacer El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria Busca Pero el que busca La gloria Del que lo envió Este es verdadero Y en Él No hay injusticia Si Se da cuenta Jesús empieza A revelar las claves Porque es tan importante Esto Que la predicación No tenga el énfasis Equivocado Porque si recibimos La predicación Es la semilla Si la semilla Es cerrada El único énfasis Que nos importará Será lo físico La apariencia física Pero el resultado En la cosecha La vida ya no estará La vida ya no puede continuar Señor pero hice milagros No hay forma De que te conozca Profeticé Eché fuera demonios No te conozco ¿Por qué? ¿Por qué confían en eso? ¿Por qué su esperanza Estaba en eso? Por la enseñanza cerrada Cuando la enseñanza cerrada Nos enseña Que Dios es algo Que no es Para muchos Dios ¿Ven? Oh hermano Mi relación con Dios Es no faltar a la iglesia Mi relación con Dios A veces es Orar, ayunar, vigilar Y tantas cosas Pero la relación correcta Dios y su palabra Son uno Entonces encontramos Este énfasis aquí Podemos volver Al párrafo 231 De Apocalipsis Capítulo 4 Parte 2 Entonces dice No es a través De un seminario No es a través De algún obispo Sino del trono de Dios Se da cuenta Desde donde debe Venir la revelación Y eso usted Tiene que asegurarse Que la revelación Está viniendo Del trono de Dios Del trono de Dios Tomó el Tomó ¿Dónde estaba el libro? En el que estaba Sentado en el trono ¿De dónde tomó? Dice el cordero El libro Del que estaba Sentado en el trono Y se sentó En el trono Y abrió el libro ¿Y a dónde llama El ser viviente? A mirar Lo que está pasando En el trono Por eso el profeta Dice No puede venir De una iglesia No puede venir De un seminario No puede venir De un obispo De un predicador Tiene que ser Desde el trono De Dios Jesús mismo Se aseguró Que la gente Entienda eso Y conozca Que lo que Él predica Venga del trono De Dios De esa manera La semilla Será correcta Para que tengan Una cosecha Correcta Cada creyente No acepte nada Y si usted Tiene cosas Su entendimiento Mire de quien Lo aprendió Si la fuente No fue correcta Despójese Y vuelva Y empiece En que todo Lo que va a aceptar Lo tenga que ver Primero en la Biblia Y en el mensaje Fuera de eso No acepte nada Asegure que la semilla Que recibe Sea semilla original Para que la vida No se detenga En la cosecha Que la vida Pueda continuar Aleluya Entonces Tiene que venir Dice del trono De Dios Por una revelación Del poder De su resurrección Y eso lo hace A Él el mismo Ayer hoy Por los siglos Entonces Estas siete estrellas Estando allí Reflejando esa luz La luz Shekina De la gloria Shekina El lugar santísimo Siete lámparas ardiendo Que están encima De estos candeleros Reflejando su luz Sus colores Su poder De su resurrección Directamente Dentro de la iglesia Y delante del trono Había un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Adelante y detrás Y Él sigue adelante Y comienza a dar esto Estos seres vivientes La misma cosa Que Sequel vio Esos guardias Uno como un hombre Uno como un león Uno como el águila Observen Cuando los Traemos Y mostramos Y mostramos A ese león De la tribu De Judá Y a todos Estos diferentes De las tribus Que estaban Sobre los cuatro muros Ellos estaban guardando Este propiciatorio Oh que cuadro Así es como lo vemos Dice Ese era el trono De Dios En el cielo Moisés lo hizo En la tierra Según el modelo Era el trono De Dios Porque su tribunal Estaba Representado aquí En la tierra En el lugar Santísimo Cuando Israel Venía a ese lugar Para hallar A la misericordia Porque Dios Solamente Los encontraba Bajo la sangre Derramada Ahora Cuando Nosotros miramos Estas cosas Vamos a darnos cuenta Dice el profeta Que estos Estos seres vivientes Estos que cuidaban El lugar Donde Dios estaba Allá en el templo Donde tenía Tres lugares Pero todo eso Era para revelar Lo que Significa en realidad El templo final De Dios El templo en el cielo Era para revelar El templo final El templo Y allá En los días de Moisés Era para revelar El templo final El templo El trono de Dios En Cristo Era para revelar Lo que Dios Va a hacer En el pueblo En el tiempo Del fin Entonces Voy a leer Nada más Un poquito Un poquito más Estamos ya un poco Avanzados en el tiempo Vamos a volver A Apocalipsis Capítulo 4 Parte 3 Para ir Para ir Unas escrituras más Y luego Pues de esa manera Podemos ya ir Ahí y ver De lo que se trata El sello ¿No? Y por qué El diablo ataca De la manera Que ataca Aleluya Es Apocalipsis Capítulo 4 Parte 3 El párrafo 203 Apocalipsis Capítulo 4 Parte 3 Es el 8 De enero Del 61 Perdón Apocalipsis Capítulo 4 Sí Parte 3 8 De enero Del 61 8 De enero Del 61 Párrafo 203 Dice Dice Escuchen Vamos un poquito Más adelante Quiero ver Qué clase de palabra Oyeron ellos Vamos a empezar De nuevo En el capítulo En el versículo 2 Del capítulo 15 Ahora mire a dónde Nos lleva Apocalipsis 15 Vi también Como un mar de vidrio Mezclado con fuego Y a los que habían Alcanzado la victoria Sobre la bestia Sobre su imagen Sobre su marca El número de su nombre Parados Sobre el mar de vidrio Con arpas de Dios Ahora dice Ellos nunca Habían entrado Pero habían Escuchado la palabra Ellos habían oído La palabra Escuchen Vean Vean qué clase De doctrina Oyeron Vean si se compara Con la iglesia Ahora Se da cuenta El profeta Mire dice A estos Que han alcanzado La victoria En Apocalipsis 15 De qué se trata De la clase De doctrina Que oyeron Lo cual es La semilla Lo cual es La enseñanza Entonces dice El parrafo Estamos 204 A ellos Nunca habían Dicentrado Pero habían Escuchado La palabra Ellos habían Oído la palabra Ahora escuchen Y vean qué clase De doctrina Oyeron Vean si se compara Con la iglesia Ahora Y cantaron El cántico De Moisés Siervo de Dios Eso es después De que Moisés Había cruzado Al otro lado El cántico Del cordero Diciendo Grandes y maravillosas Son sobras Señor Dios Dios todopoderoso ¿Quién es ese cordero? El Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Ven lo que ellos Reconocieron Que era Él No una tercera Persona de la Trinidad Sino el Señor Dios todopoderoso El Rey de los santos ¿Están listos? Dice Escuchen En el versículo 4 ¿Quién no te temerá Oh Señor? Eso significa Elohim Y glorificará ¿Quién es el que Queda que no te temerá Y glorificará tu nombre? Dice Que ellos entran A un mundo Donde saben Que nadie puede sobrevivir Nadie puede Entran a un mundo Donde en ese mundo No hay quien No teme y glorifique a Dios ¿Se da cuenta? Dice La clase de mensaje Que recibieron De que hay un solo Señor Dios todopoderoso Y es el Cordero Si La clase de enseñanza Que recibieron De que en el mundo De Dios El que va a sobrevivir El que va a ir allá Es uno Dice que ahí No hay quien No le tema No hay quien Le reverencia No hay quien Le respete No hay quien No le glorifique Ahí no existe La clase de entendimiento Por eso Ese entendimiento Dice Esa es la predicación Que recibieron Esa es la predicación De los seres vivientes Cuando nosotros Entendemos Cuando somos entrando En su presencia Donde entendemos Que el mundo de Dios Ahí no hay Quien no puede honrarlo Con su vida Con sus hechos Con su pensar Con su actuar Ahí no hay quien le falle Ahí no hay quien lo traicione Ahí no hay lugar Para el mundo de Judas Ahí no hay lugar Para el mundo De Tan, Abirán, Coré Caín, Balaam Se da cuenta El mundo Aquellos Dice que han alcanzado La victoria Aquellos que están Sobre el mar de vidrio Quieren el mar de vidrio Donde estaba el mar Allá en los atrios Donde estaba Dice la columna de juego En el lugar santísimo Vayamos a Apocalipsis 15 Para mirar De lo que Estoy hablando aquí Que revelación hermano Por eso depende mucho La clase de predicación Dice el profeta Eso llegó a ser su canto Eso llegó a ser su alabanza Eso llegó a ser su entendimiento Eso llegó a ser aquello Que los movía Eso llegó a ser aquello Que los hacía actuar Por eso es indispensable La predicación correcta Y de eso se trata Los seres vivientes De la predicación correcta De la semilla correcta De un llamado A no lo falso Sino a lo que sale del trono Y eso solo puede ser Los seres vivientes Ellos nada más Son llamándonos A lo que sale del trono Una iglesia nos llamará A lo que sale de la iglesia Un predicador nos llamará A lo que se le viene a él Pero el ser viviente Nos llama a lo que está Saliendo del trono Aleluya Aleluya Por eso era Que en cada sello Había un ser viviente Entonces aquí En Apocalipsis 15 Dice Vi en el cielo Otra señal grande Y admirable Siete ángeles Que tenían las siete Plagas postreras Porque en ellas Se consumaba La ira de Dios Vi también Con un mar de vidrio Mezclado con fuego Y a los que habían Alcanzado la victoria Sobre la bestia Sobre su imagen Sobre su marca Y el número de su nombre En pie sobre el mar de vidrio Con las arpas de Dios Vi a estos victoriosos Esta gente que venció Venció al diablo En cada una De sus manifestaciones Venció el mundo De la marca de la bestia Venció el mundo De la imagen de la bestia Venció el mundo De la bestia Venció el mundo Del número De su nombre De la bestia Venció al diablo En todos sus poderes Los vi parados ¿Dónde? En el mar de vidrio Si Con las arpas de Dios Ese mar de vidrio Mezclado con fuego Eso dice el versículo 2 Vi también Como un mar de vidrio Mezclado con fuego Y a los que habían Alcanzado la victoria Sobre la bestia De su imagen Se da cuenta Como para ellos El mundo del alma Ahora Ahora se da cuenta Que el mundo del alma Es lo mismo Que el mundo Del lugar santísimo Es lo mismo Que el mundo De esos atrios El mundo del mar De vidrio Que allá era el mar de bronce Es lo mismo Que el mundo De la columna de fuego Es el mar de vidrio Mezclado con el mundo De la columna de fuego ¿Qué es? Es la unión del cielo Y de la tierra Es el mundo Del cuerpo glorificado Porque el cuerpo glorificado Es la unión De lo celestial Con lo terrenal Es la unión Del lugar santísimo Lo celestial Con lo terrenal Los atrios Es gente que entiende Que Dios me llamó Una vida cristiana De espíritu Al mi cuerpo Aleluya Dice por eso Obtuvieron la victoria Por eso el profeta Dice pero vigile La victoria de ellos Dependía de la doctrina Que recibieron Por eso le dije El resultado De que la vida Para nosotros No se termine En la cosecha En la hora final Donde nos toque cosechar Que no termine ahí La vida Se requiere que entendamos Que la simiente No es híbrida Que lo que nosotros creemos Que no es simiente mezclada Que es simiente pura De eso depende Nuestra victoria Aleluya Y es ahí Donde entra la importancia De los seres vivientes Porque ellos Son los que cuidan El árbol de la vida La semilla correcta El mundo de la vida Aleluya Ellos son los que se aseguran Que no entre En ese corazón En ese creyente Doctrina humana Doctrina de obispo De presbítero De iglesia Que solo esos creyentes Son llamados Para oír Lo que está pasando En el trono Aleluya Para que ellos Coman Solamente El árbol De la vida Tenemos muchos datos Muchas cosas Para ir a trabajar Se da cuenta Cosas que estamos Enlazando La Biblia entera Si Tal vez no hay tiempo Para irnos a Génesis Pero vamos a ver Si nos damos un poquito Nada más De tiempo allá Entonces encontramos Dice Pero que es Mire lo que creían Y la doctrina Que creían Llega a ser su canto Dice el profeta Lo que cantaban Dice Es la doctrina Que tenían Lo que cantaban Es la enseñanza Que tenían Por eso Dice Y era un cántico nuevo Y era el cántico De Moisés y del Cordero Acaso cuando se abren Los sellos También dicen Hoy cantaban Un cántico nuevo De que cantaban De la doctrina De la enseñanza Del entendimiento Que están teniendo Entonces de que se cantaban Este canto Cantan el cántico De Moisés y el cántico Del Cordero Bajo la séptima trompeta Alcanzaron esta victoria Con cántico nuevo Y de que se trataba Su doctrina Era su canto Por eso Como podemos tener cantos En la Biblia Lo que cantamos Es su doctrina Y si nosotros cantamos Cantos pentecostales Y su doctrina Tiene que ser pentecostal Si cantamos cánticos De Lutero Su doctrina Tiene que ser luterana El cántico Está directamente Relacionado Con la doctrina Que usted recibe Aleluya Eso es según la Biblia Y eso estamos leyendo Aquí en el mensaje La Biblia dice Y cantaron Y el profeta dice Es la doctrina Y la enseñanza Que recibieron Aleluya Porque los cánticos De Lutero Hablaban de su doctrina De Lutero Los cánticos De Guesli Hablaban de la doctrina De Guesli Santificación Los cánticos Pentecostales Hablaban de la doctrina De ellos Se da cuenta Y los cánticos De estos Bajo la séptima trompeta Hablan de su doctrina Y la doctrina Bajo la séptima trompeta Es la misma Bajo el séptimo sello Por eso es Debemos cantar La palabra de Dios Para el día En el que vivimos Por eso dice Cantan el cántico De Moisés Siervo de Dios Y el cántico Del Cordero Diciendo Grandes y maravillosas Son tus obras No las obras de iglesia Si Lo miran Y están maravillados De la obra de quien Si Se da cuenta De lo que están maravillados Se da cuenta De lo que están impresionados Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Todopoderoso El Cordero No una tercera persona Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Tus caminos Tu enseñanza Tu instrucción Es justa Es verdadera Quien no te temerá Oh Señor Entienden No hay gente Que vaya a tener Vida eterna Y no le tema a Dios Y no respete a Dios Los tres pares de alas Se da cuenta En otras palabras No hay forma De que alguien tenga vida Sin respeto Sin humildad Ante la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Quien no te temerá Oh Señor Y glorificará Tu nombre Entonces ellos Se preguntan Dicen No hay quien lo haga Y tenga vida Y no tenga vida Y no hay quien No lo haga Y tenga vida Es la enseñanza Dice Es la enseñanza Que tenemos que tener No hay quien Recibe este mensaje Y haga las cosas cerradas Y siga con su vida Tibia y manchada Que vaya a tener vida Es el entendimiento Que tenían estos Dios dice ¿Se da cuenta? No hermano Igual Aunque sea Como sea La cosa que estamos Predestinados Y hagas lo que quieras Profético Esa no era la enseñanza Esa no era la enseñanza De los victoriosos aquí Esa no era la enseñanza Que recibieron estos Que alcanzaron la victoria Dice La doctrina Que ellos tenían Era que no hay forma De que alguien Tenga vida Sin tener temor Y esté maravillado De Dios Sin tener respeto a Dios Sin estar impresionado De Dios Si Y todo el que tiene vida Esté en esta condición ¿Quién no te temerá Oh Señor? Y glorificará tu nombre ¿Quién no lo hará? No hay quien no lo haga En el mundo de Dios Por sólo tú eres santo No hay otro protagonista Esa es la enseñanza No hay otro protagonista Porque los seres vivientes No vienen a ser ellos Protagonistas Vienen a ser protagonistas Los que están saliendo Del trono Aleluya ¿Qué es? Los seres vivientes Es el protagonismo De la palabra de Dios Hermanos Aleluya Que no te temerá Pues sólo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán y te adorarán Porque tus juicios Se han manifestado ¿Sí? Todo aquello Que alcance vida Te adorará a ti Te honrará a ti ¿Qué mundo están viendo ellos? ¿Se da cuenta Que su visión Se elevó más allá De este mundo? Ellos no están impresionados Mira la delincuencia avanza Y el homosexualismo avanza Y la perversión avanza Y Roma avanza Y Putin y esto No Saben Eso ya no es ya Esa es historia Ellos cantan Y hablan del mundo Donde hay un solo protagonista Hay uno que es adorado Hay uno que es alabado Hay uno que es reconocido En eso está centrado De eso están maravillados De eso están impresionados En eso están enfocados Tocados Que atmósfera Que atmósfera Que gloria Que realidad Por razón han alcanzado La bestia La bestia Su imagen Lo han alcanzado ¿Cómo lo han alcanzado? Por la enseñanza que tienen Por un solo protagonista Uno solo que es digno Uno solo que merece honra Gloria y alabanza Aleluya Porque de eso se trata Los cuatro seres vivientes De eso se trata Bueno vamos a leer nada más Un poquito aquí En el mensaje Que estábamos leyendo Apocalipsis 4 parte 3 Párrafo 206 dice Miren dice Él fue lavado Por las mismas aguas Fue lavado Por las mismas aguas Por las cuales Ustedes están siendo lavados Ahora Escuchando la palabra de Dios ¿Se da cuenta Lo que los lava? Los lava de falta De respeto Falta de reverencia Falta de estar impresionados Es la palabra de Dios Eso hizo Jesucristo Eso hace el ministerio De los cuatro seres vivientes Ustedes estáis limpios Por la palabra que os he hablado La doctrina La enseñanza De los cuatro evangelios Los lavó Los lo puso en condición Para ir a la vida Para ir a ser el trono De Dios Por eso hermanos Nos conviene ser protagonista Usted de una manera personal El mensaje Y la predicación Es para ayudarlo a eso Para su limpieza Para colocarlo En una condición Donde el trono de Dios Sea su corazón Entonces Fue lavado Por las aguas De la palabra Por la cual dice Usted está escuchando En la fe Y el poder De Jesucristo Siendo El todopoderoso En toda la revelación En el principio En toda la cosa Que está envuelta La revelación De quien es Jesucristo Dios hecho carne Entre nosotros Entonces dice Grandes y maravillosas Son tus obras Grandes y maravillosas Ve Quien no te temerá Y honrará tu nombre Solo tú eres santo Por lo cual Todas naciones vendrán Y te adorarán Porque tus juicios Se han manifestado Se da cuenta De que se trataba Dice Están parados sobre ese mar En ese mar había aguas Si Donde se lavaba El sacrificio Dice ¿Y qué es? Están parados Sobre el lavacro De la palabra La palabra de Dios Los lavó La enseñanza Que recibieron Era para lavarlos Pero a veces La enseñanza Que recibimos Es para ensuciarnos Hermano La enseñanza Que recibimos A veces Es para hacernos confiar En que yo hice esto En que hice milagros En que yo voy al culto Y que pertenezco A tal lugar Y que mi pastor dice Eso nos ensucia No nos lava Porque lo que nos lava Es una enseñanza Que solo fluye del trono Que está fluyendo Del trono Jesús mismo dijo No es mía Examinen si esta doctrina Es mía O hoy viene del trono ¿Para qué? Porque eso es lo único Que Dios ha diseñado Y ha destinado Para limpiar su pueblo Y eso es la clave Entonces dice Ve Todas las enseñanzas Vendrán y te adorarán Tus juicios Se han manifestado En otras palabras Vemos lo que significa No recibirlo Vemos lo que significa No recibirlo Tus juicios Están siendo manifestados Así que estamos en pie Esto vuelta y enlaza Toda la Biblia Este es solo tema ¿Qué es? Es en el tiempo del juicio En la hora del juicio En la hora de las siete copas En la hora de la ira de Dios Ellos están siendo limpiados Ellos están siendo liberados Ellos están siendo victoriosos Es en la misma hora Donde Rahab Está viendo los juicios Está recibiendo la palabra Dios que lo está lavando Está recibiendo la señal Que lo va a estar protegiendo En esa hora de juicio No está recibiendo aquello Que lo sacará Y lo hará evitar Los juicios En esa hora de juicio Josías está recibiendo El libro Está guiando el libro Para no perecer Aleluya Vemos esas escrituras En la hora de juicio En la hora de Sodoma Siendo quemada Abraham está recibiendo Compañerismo con Dios Está recibiendo la revelación Del juez de la tierra Está recibiendo El misterio de Dios En la hora de juicio No vamos a parar ahí Porque ya es tarde Y bueno Se abre por todo lado ya La Biblia Entonces vamos a parar ahí Y podemos ver entonces Las cosas que toman lugar Entonces Se da cuenta Que en esta hora Final depende mucho De la semilla Depende mucho De la enseñanza De eso se trata Los seres vivientes De eso se trata De esa realidad De ese resultado Si Dios permite Vamos a continuar Otro día Pero ya Definitivamente No nos daría Para enfocar En otro punto No Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Y vamos a orar Vamos a agradecer Señor Pero tiene muchos Muchos recursos Para usted ir Y estudiar Y bueno Deleitarse En la palabra Del Señor Ocuparse en ella Porque nos conviene El resultado es glorioso Es sublime Cuidar Que la enseñanza Y lo que creemos Venga del trono Es una de las cosas Que son claves Aleluya Vamos a agradecer Señor Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Por la oportunidad Que nos das De poder estar reunidos Señor Con nuestros hermanos Y enfocar Toda nuestra atención En verdad Es que son Nuestra necesidad En verdad Es Señor Que tú has enviado Y en este día Lo debemos dar importancia Porque tú sabes Lo que necesitamos No nos has traído Algo que lo podemos Guardar por ahí Tú nos has traído Lo que necesitamos Pero ayúdanos Señor A recibirlo Y prestar atención Ser minuciosos Saber cada detalle Que nada has traído Que no sea necesario Todo es nuestra necesidad Por lo tanto Señor Despierta en cada corazón Ese entendimiento Y también la valentía De trabajar con aquello Que tú has dado Y sabemos que es Para el bien individual De cada creyente Señor Y entonces Al juntarse Tu pueblo Haciendo protagonista Y dando importancia A lo que tú has dado Que compañerismo Tan especial Que nos permite Disfrutar Donde podemos Señor Maravillarnos De las verdades De las cuales El Señor Está enlazada Toda tu palabra Y que son Señor Lo que revela Tu plan Tu buena voluntad Y los hechos Nuestros para este día Para agradarte A ti Señor Para tener victoria Dios Todopoderoso Que tu Espíritu Santo Sea el anhelo De cada corazón El maestro El guía Y que cada verdad De la escritura En la cual hemos enfocado Pueda Señor Cada creyente Verlo de una manera Más individual Más personal Más amplia Más nítida Desde la esfera De su corazón En ese compañerismo Contigo Señor De una manera personal Con esa expectativa Y con la gran gloria Y el poder Y la bendición Que tu palabra Trae para cada creyente Y en la situación Que se encuentre Y la necesidad Que esté Señor Tu palabra Es más que capaz De suplir sus necesidades Y liberarlo De cualquier situación Adversa Encomendamos Cada uno de tus hijos A ese poder Señor